¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón por los oídos descompuestos de la gente, pero ya todo está correcto, todo está bien. Y justamente estábamos arrancando, platicando un poquito de que nos estábamos poniendo al día con el material audiovisual pop que teníamos un poco en el tintero. Yo desgraciadamente le estoy fallando a Saúl Guzmán y todavía no veo el último capítulo, porque en realidad es un rush. ¡Todo bueno! No, aunque me cae que ya digan este, ya vienen los últimos episodios, como si fueran a faltar dos, faltan como cuatro episodios y ya es como de los últimos episodios de Bell Cosmo. Pues ya son los últimos, los últimos. Yo ya sentí este capítulo como el último y dije, ah no va, ya me faltan cuatro, órale. Desde el primero, desde el primero de la segunda parte de la última temporada, yo dije, pues ya no. Ya se cabría eso. Digo, o sea, sí faltan cabos sueltos, pero estuvo tan potente que dije, no mames, ¿qué falta? O sea, ya nomás puras resoluciones, al parecer. Pero ya estaremos hablando de esa serie, o no, en el futuro, cercano. Pero de lo que sí podemos platicar es de una serie que ya tenemos ahí dándole vueltas en el tintero varias semanas. ¡Otra vez! Porque, este, Javi está poniéndose al día porque dijo que prefería ver primero Kamala Khan que a los muchachos. Es cierto, huevos, se nos olvidó, no tengas eso, nos valió verga, nos valió verga. Sí, tú que nos ves nos valiste verga, quisimos hablar de Kamala Khan primero. Así que, amigos, pues vamos a hablar, a lo mejor primero, sin spoiler, es que no sé si ya ahorita esta saldrá, si todo el mundo la vio. Igual va a haber corte milla, amigos, pero. Vamos a ser sinceros, ¿no? Que es un poquito de lo que, yo no me acuerdo en cuál, también pusimos como no spoilers, pero si vamos a hablar de la tercera temorada de los boys, pues si hay spoilers, porque no puedes verla sin saber, pues, que hay personajes como Stormfront, que pasa con sus personajes, sobre, este, el Butcher, su esposa, entonces hay como muchas cosas que no podemos hablar, entonces sí, este es como un spoiler noide. Así es. Pero pinche serie chingona. Ya, le puse plequita, así que a partir de ahorita vienen los spoilers cerdos. Entonces, pues, a ti, Javi, ¿qué te pareció? Pues, en general, la serie, porque creo que tú estuve, tú, a ti te faltaba temporada 2, ¿no? No, 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 yo sí creo que sea él es el que le faltaba. Ah, ok. Mi hijo te estoy esperando, pero todavía sigue, él sí fue a Comic-Con. Entonces, este, este, chéquenlo en el próximo Ceno Show, donde tal vez y solo tal vez estemos presenciales. Ya subió su foto con Caporal y Vengador, ¿no? Ya subió sus fotos ahí de la gente, pues, con el Lego de Mario gigante, este. Seale es el tipo de personas que se toma fotos con las edecanes, ¿no? Sí, sí. ¿No? Bueno, no sé, que nos diga, yo digo, yo digo que sí lo haría. Y con la de Kennedy Boys, ¿no? Como, a ver, tómame la foto, sí, agarrando la cintura, qué incómodo, güey, qué colegas. A lo mejor lo haría, lo haría por encimita, desde que está aquí el hombro y aquí la manita. ¡No lo hagas, Greb! Yo sí me tomé fotos así con las jovencitas. De verdad, si tiene cara de viejo. Bueno, es que también más jóvenes uno es joven y meco y, pues, todavía está, este, guiado por las, este, por las convenciones de la cultura boomer. ¡David, no! ¡David! Acabé mi idea y, y como acabé y no parecía que, parece que me estaban escuchando con atención, no se notó el, el, el tope, pero sí, sigamos. Ok, ok, este, pues, gran idea, David, gran idea magistral, bien me han puesto. Mario, tengo una pregunta para ti, ¿cuánto das de propina a las chicas de Hooters? ¡Oh, guau! Si es como mires a los viejos pedorros, ¿de qué tanto de propina le dan? No, 10, 10%, y una vez se trataron tan mal que no le iban a dar propina. Y la chava, yo estoy acostumbrada a que me den 15%, le dije, yo estoy acostumbrada a que me trate bien, cabrona. ¡Guau! Oye, sí que empezó con las propinas, ¿eh? O sea, ¡quierenme en el EG! A la verga, vamos a hablar de las propinas y qué haces con eso. Una de ellas, en Cancún, las chicas de Hooters se sentaron con nosotros, jugaron en Jenga. En tus piernas, no, eso no se vale. No, eso es prohibido, pero jugaron así con nosotros, Jenga, y de ahí sí fue como de, ¿sabes qué? ¿Te mereces? Está cringe, bro. El 11%. El 11%, chica. Muy bien, chica, muy bien. Bien hecho, muchachos. A mí, de entrada, el concepto de Hooters siempre se me ha hecho muy, muy cringe. No estoy tratando de ser barbero, siempre me ha pasado, pero, híjole, sus pinches alitas son una delicia. Es verdad, güey, es que ese es mi pedo. A mí no me gusta ir a Hooters, pero me maman, las alitas cajón de Hooters es como una pinche delicia, son exquisitas, güey. Sí. Y aparte ellos dan alitas de verdad, güey, no esas mamadas que dan en Winx Army, Winx Top, güey. Ajá, que parecen pinches gorriones. Dicen que es una alita, es el pollito completo. No, me echó el agarro y, ¿acaso esto es una alita para danos? Ajá, sí, no, no, no. Me pasa en todas, eh. En Winx Army, en Winx Top, en la butaca. Tienen como sus cosas, cada una. Sí. Pero es que a las de Hooters no les pones pero de nada. O sea, cuando pides alita con hueso, te llega una pinche pierna de pollo. A mí me gusta las hueso. Cuando pides las boneles, ajá, yo también soy team albureable. Este, también te llega un pinche pechugón completo. Sí. Y tienen su promo de que creo que los jueves o los miércoles por 200 y pico, unos, ¿qué serán? 10, no, ¿cuántos son? 200 pesos o 250 en dólares. Sí, un chingo, güey, un chingo. Es más o menos así. Bueno, eso, hagan su conversión. Un chingo a pesos mexicanos. Sí, es ilimitado. Eso sí, tienen la mala costumbre de quererte atragantar de papa frita o de spirulín. ¿Qué más curli? Ajá, exacto. Pero la cosa es decir, ya no me traigas papas, tráeme más cajón. Trae más cajón y otro tarro. Exacto. Es que eso es lo bueno. Bueno, a mí también, a mí la neta, el concepto, yo me acuerdo que una vez fui con unos amigos y fue como el clásico cumpleaños y no me acuerdo que era el cumpleaños de mi amigo y dice, no, pues va, y lo vistieron de pollo y le hicieron darse la vuelta y todo. Ah, qué creyente. Pero se supone que lo chido de eso es que todas las meseras se juntaron a abrazarlo y todo el pedo. Y dice, no, pues vamos a tomar la foto. Y es como mi amigo con todas las chavas. Y el vato todo bien meco. Y tú sabes de quién es, porque tú a veces ves ese show. Saludos. Saludos a alguien. Les dice, no, no me tome la foto con las chicas, tómame la foto con mis amigos. Y por el momento fue de, ah, ay, llora, estás bien pendejo. Ay, por eso sigues, virgen. La neta, lo quiero mucho porque es justo, a mí sí me da cringe como de estar eso. Entonces, a mí la neta sí me pondría más incómodo como yo queriendo comer así mis alitas. No, además de que en un ambiente así, todo se malinterpreta súper fácil. O sea, de repente ya cuando te está yendo a atender una mesera típica, ya cuando te está yendo a atender la gerenta o el gerente, o sea, cuando es la gerenta que trae un uniforme completo, manga larga, pantalón, o el gerente que de entrada es vato, es como que ya vieron que hiciste algo raro o creen que hiciste algo que por ahí es como de no, güey. O sea, en mi caso, no. Pero me ha pasado un par de veces de que ya te está yendo a atender alguien como de más alto, este, rango. Y es como de, oye, muchachos. Y que David como me da mucho cringe, pero de por lo mal. No, lo notas, lo notas. Eso nos pasó la vez que fuimos, después de Sonic. Ese día fue uno de esos, ese día fue uno de esos. Y estábamos hablando de Sonic, era la plática más nerd del planeta. Es más, lo único que hicimos fue juzgar que a cierta hora se hizo una fila de morras y se pusieron a bailar y activamente había una familia con infantes ahí viendo bailar a las morras. Y era como de... Mira, si no existe en México, ese es el equivalente a ver la hora pico, güey. Entonces yo creo que está bien. Algo, ese comentario creo que también salió ese día. Yo creo, es que sabes que también puede pasar que nos ven que hablemos feo. Dicen, no mames, estos güeyes huelen a rodilla. Ese pendejo de ahí tiene un gorro de Sonic, güey. O sea, no mames. Manda la gerente. Y aparte, si a veces ve la cara hacia el ya, ya David, perdón, hacia el ya Javier, esos güeyes no tienen ni un puto peso de propina. No voy a perder mi tiempo con esos pendejos. Así es, así es, por eso nos mandan. Puede ser, puede ser. Así como, no, güey, yo no voy a perder mi tiempo con esos pendejos. No, pues que el 15 es como de, ah, pendejo uno que va a pagar al final y va a decir 10%, ¿no? Pero yo me mantengo en mi ley de que si el mínimo es 10, pues eso es lo que doy. Perdón, amigos, a mí me falta como cultura de la propina. Pero tengo conocidos y familiares que han trabajado en el ambiente donde la propina es algo. Y si dicen que se agradece mucho cuando, pues en, no sé, en una boda o en algo así. Es como, ¿sabes qué? Ahí te van un chingo mil varos. Es como, ah, no, mamá, pues yo no soy de esos. A mí me duele ganarme toda esa lana. Lo peor es cuando... Digo, también a ellos, ¿eh? Y asumen que les vas a dar propina. Una vez fui a un lugar, este... Y cuando te ponen la media, como dices tú, que es como, yo estoy acostumbrada al 15. Pues no, bueno, cuando no, pero cuando su servicio es tan malo, pero aún así ya están acostumbrados. Una vez fui a un lugar de alitas, me trataron bien culero. Se tardaron un chingo con mis alitas, las trajeron mal. Quémalos, quémalos. Para que no nos patrocinen nunca. Creo que ya cerró el lugar, cerró la pandemia. Está bien culero. Ah, qué bueno. Y entonces, este... Y es Macarty. Macarty. No, era chiquito, era chiquito. Te voy a buscarte acá, Macarty. Y entonces, este, al final, ni deje a qué opina. Este, y el 2%... Ah, chingas, a tu madre, me tratas de un culero. Te tratan culero y te dicen, lo propino, güey. No, además... Yo me acuerdo, es que es eso, güey. O sea, el concepto de la propina es como algo que tú dejas por el servicio recibido, ¿no? Por el buen servicio. Se supone... Bueno, te digo, uno desconoce muchas cosas desde este lado, pero se supone que... Bueno, y muchas veces no. Es que también va a ser terreno bien delicado. Bueno, ahí les voy. Cancelenme, amigos. Yo soy un ignorante. Es un comentario de ser virales en TikTok por, güey, chicas, diciendo pendejadas. Mario, yo estoy contando contigo, viejo. Yo estoy contando contigo. Güey, se supone, en teoría, esta gente tiene su salario, ¿no? Deberían tener un salario acorde o bueno para la función que ejercen. Y se supone que la propina es ese extra que uno como usuario da por el servicio recibido. Exacto. Yo creo que... A mí se me hace también como incómodo ponerle un valor a ese tipo de servicios. Porque hay muchos factores. Está desde ese día tenías ganas de alitas, pero andas muy justo. Este... A lo mejor sí se rifó, pero pues este... No traías... Ya no te alcanzaba para darle más. O nada más traías efectivo. O sea, hay muchos actores para definir cuánto vale el tema de la propina. Por eso lo que iba a decir Javi de Japón, que ahí la cultura es, mira, no existe la propina. Eso se me hace hermoso. Es que la verdad sí está chido. O sea, yo sé que lo hacen porque en teoría los empleadores lo que dicen es que, bueno, es que yo tengo un... Si tienes un salario, pero como el pedo, o sea, al final si tienes un restaurante no tienes asegurado cuánta gente va a ir. Entonces, como la idea de que, o sea, tú y yo no las estamos jugando con la gente que vaya viniendo. Entonces, por eso los extras que podemos ganar es dependiendo de cuánta gente va llegando. Y en ese caso lo entiendo, negocios chiquitos, pero para pinches cadenas gigantes como Hooters, como Wings Army, pues no es por mal pedo, pero ellos deberían... Bueno, no, ¿cuál mal pedo? Chingan a su madre, pinches empresas. Y es que sí es un tema cultural, porque llega un punto en el que el salario de las chicas llega a tal grado de exageración que el grueso de la lana que ellas recaban es de propinas. Sí, claro. No, de hecho casi siempre es como de, no, pues es que yo todo me lo gano en propinas. O sea, yo sé que en Hooters el salario vale verga lo que estás apostando que viejos rabo verdes vayan y te den una propina de mil varos, nada más porque te pusiste a jugar y llegan con ellos. Entonces, la neta es esta chica, perdón, Mario. Oye, eso fue directamente, ¿síame? Oye, fueron lindas. Hijo de tu puta madre. No, pero sé que a eso le están apostando. No, 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 es que todos esos factores. Yo creo que sí, porque yo creo que no hay mejor episodio que ponga como el pedo de la cultura de la propina, que no sé si se acuerdan del episodio de Malcom en el de en medio en el que Francis empieza a lavar la ropa de la academia. Ajá. ¿Es que se vuelve muy fan de hacerlo? No, es que llega y el güey es muy bueno, entonces como que empieza a limpiar y se vuelve como perfecto, cambia el detergente, como que renueva el lugar, como se apodera y ahora es excelente y la gente le empieza a dar propina. Entonces, cuando le empiezan a dar propina, el güey se pone como medio mafiosón y es como de... No, oye, es que por favor me puedes lavar esto, tal vez, güey, pero pues no sé, dame lana, ¿no? Necesito que vayas a la fila. Pero es que es para la graduación de hoy, pues sí, yo sé que te urge, pero ahí está el trabajo. Sí. Y es un poco eso, ¿no? Porque también, bueno, o sea, también luego las meseras que se pelan por los mejores lugares o te pueden atender menos si te juzgan de que no vas a dar una buena propina. O sea, ese tipo de cosillas, ¿no? Yo creo que todos deberíamos tener una atención, pues, ideal. Porque ser mesero es muy difícil, es una profesión más cabrona de lo que se le da crédito. Porque no cualquiera, o sea, cualquiera puede tratar de ser mesero o no cualquiera puede ser un excelente mesero o un buen mesero. Entonces, la verdad, sí es una profesión complicada, yo creo que deberíamos renumerarlos. Porque la verdad, sí está chido cuando recibes un poquito más de lo que esperabas, ¿no? O sea, como que, ah, vengo nada más por una comida y de pronto dan ese servicio extra. Es como cuando ves una serie, así después de ver Obi-Wan, Kamala Khan y de pronto llega una serie que te da como ese extra que dices, ay, cabrón, quiero ver qué pasa mañana y eso nos pasó con The Voice. Nada más, querés también cerrar diciendo, amigos, sigan, síganse esforzando. Tengo una política, 10%, lo siento. Sí, es la 10% siempre. En México es 10%, ya cuando vas al extranjero, ya. Se chingan. Así es. No, espérate, si eres muy bueno, Mario te da 11%. Pero bueno, chavos, sigamos. The Voice, The Voice. Ese por ciento extra puede ser tuyo, Javi, ¿eh? De Voice, qué gran temporada, ¿eh? Se llevó, se llevó muchas de las escenas que se van a pasar a los anales de la historia. Sí, literalmente a los anales de la historia. Sí, exacto. Como imágenes, imágenes inolvidables. O sea, llegué a tener alguna vez un, un curso, ya me acuerdo también, de que bueno, con la memoria de aquí, del maestro dijo, de ese algo. Vamos a seguir hablando de anales, porque voy a apropiarme del discurso de Cell y voy a decir que el maestro Pegaso una vez me dijo que una vez, este, una vez que sabes que una película es chida, cuando hay escenas que pasan los años y siguen siendo memorables. Estas escenas de Star Wars que, pues, así te acuerdas al milímetro, Jurassic Park, Titanic, bueno, muchas porque ya son memes. Y en este caso, yo creo que esta temporada se trajo varias de las imágenes que podrían estar en la monografía de The Voice. Sí. Sí, no, la verdad es de que esta, esta serie se llenó de momentos muy padres. Como que es un poco de lo que ya hemos visto, pero lo, lo, lo tuvieron bien cocinado todo. Yo no creo que hubiera un episodio así que dijera, nada más, este sí estuvo como que de hueva. Creo que todos los episodios estuvieron como... Estuvieron lo suyo, todos. Sí, todos tienen, o sea, a mí me dio risa como en su momento que a Hero Gas, ¿no? Y todo el mundo nomás va a estar bien cabrón y nos prohibieron como en seis países. Menos que Lightyear, pero nos prohibieron en seis países. Este, o sea, todo ese desmadreo como que me sacó de onda, pero la verdad es que Hero Gas fue un excelente episodio, pero no por lo que creí que iba a ser un excelente episodio. Eso es como de, yo lo vi, dije, el hentai está mejor. Ajá. No, pues sí, obviamente, tú ibas pensando que iba a ser de esta orejía súper cabrona, porque lo dicen, ¿no? Y de pronto resulta que lo chido es el final, la pelea contra Homelander. Putas, como de las mejores escenas. Creo que hace mucho que no me paraba de mi asiento y estaba literalmente así. Estaba de pie, así. Estaba siendo parte del Hero Gas. Qué triste que Frenchie no pudo ver nada de eso. La neta, sí, qué triste. Es que aparte de los arcos son... Estuvo un arco Frenchie y esta... Kimiko. Este, y Kimiko tuvieron uno de los mejores arcos ahí, bien cabrón. La neta, pinche serie chingona. Mira, qué bueno que agarraron los cómics y se los pasaron por el arco del tiempo, porque esas son mamadas, ¿eh? Y la neta, la historia que traen, que están cocinando, porque todavía falta la siguiente temporada, se ve que va a estar bien cabrona. Sí, a mí de repente lo que me preocupa es que las cosas estas empiecen a ser más grandes, ¿no? Como que se empiezan a crecer de manera desmedida. Ahorita que anunciaron incluso hasta el spin-off, es como de... No me vayan a quemar esta gallina de huevos de oro, por favor. O sea, también hay que pensar, por ejemplo, ahorita que hablábamos un poquito de que no he visto a Saul Guzman. Better Call Saul. O sea, de Breaking Bad a Better Call Saul, se tomaron sus añitos. Y luego, entre temporada y temporada, se tomaron sus añitos. Igual esta última temporada fue como de, güey, si va a haber última temporada, ¿qué pedo? Y tardaron, o sea, fue como, va a salir cuando tenga que salir, pero va a salir bonita. Y es como de, no me lo vayan a andar apresurando, porque si no va a terminar siendo... Ajá. Ahí un bajón feo. Le pasó a Stranger Things, que venían súper hypeadísimos, seguramente les llovieron trillones de dólares, y se apresuraron con segunda y tercera temporada, y estuvieron flojonas. La tercera, más que nada, pero la cuarta... Ahorita ya la ando viendo, me faltan los últimos dos episodios, y estoy de... ¡A la verga! ¿Cómo? ¿Cómo puedes? Yo empecé a ver esa pinche serie y ya no podía parar. Es que yo quisiera, pero cada puto episodio dura lo que los diez mandamientos. Ya estoy como... El último episodio dura una película, Star Wars, cabrón. Sí, no, no. Yo empecé como mi hermano, vamos a ver un episodio así, y yo, mami, está bien cabrón. De hecho, acabando este show, al haberle el trabajo, me voy a poner a ver otro episodio de Stranger Things. A ver, a ver, bueno, ustedes no, amigos, ustedes acabando el episodio, vayan a trabajar, vayan a ser unos ciudadanos útiles. Recuerden que es lunes. Pero estoy viendo series. Y, ajá, nosotros vamos a ver series para justamente traerles contenido, y ya si nos despiden, pues es nuestro pedo. Sí, pero bueno, les toca a ustedes, con sus likes y sus suscríbes. Con sus likes, con sus suscripciones a nuestro Twitch, porque tenemos que promocionar nuestros redes sociales, y nunca lo hacemos. Síganos en Twitch. Este Javi ya había hecho ese pedo de que iniciando decía, síganos en no sé qué, nada más lo hizo una vez. Y lo hizo otra vez, pero se canceló ese capítulo. Eso ya no lo he dicho, y ya no me dejan presentar episodios, por eso ya no lo he dicho. Ay, bueno, nada. Denle like y subscribe, chavos. Pero sí, o sea, justamente los pibes, yo creo que lo más interesante es que, como que todos los planteamientos de sus personajes que traen, los mantienen bien y son arcos interesantes. Son arcos, porque por ejemplo, aquí yo creo que los, bueno, los arcos más relevantes, así, tienen un chingo, güey. Porque tienen el de Huey y su impotencia que se acrescenta, porque, no, 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 es que la neta. Bueno, no, nada más de una, porque trae bien contenta a Starlight. A Estrella. Por algo sigue ahí, ¿no? Estrella. No, 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 pero es que es justo, o sea, siempre ha sido como un deal de él, del que él es el más débil de los boys, y que él no puede hacer nada. Pero como que parecía, de hecho, a mi hermano le había sacado mucho de onda, ¿no? Como, uy, qué onda con este, como que le siguió, se arcoó. Oye, se ve como que está deprimido. Es que es justo, o sea, me gustó mucho porque lo que yo creo que quebró a Huey fue su encuentro con Homelander, cuando, cuando lo quiere amenazar, le dice a Huey, ¿qué piensas hacer, güey? Porque el pedo, es que eso es lo brillante, la neta, Homelander es lo mejor de esta serie, porque el güey es una pinche bomba, cada vez que está en una escena, tú sabes, sí, o sea, siempre está, porque, a ver, está la escena. La de la morra que se avienta del edificio. Ah, nomás es tu, esa escena es tu. Es que, ahora que hablas de Homelander, esa escena puta. Sabes que esto ya no es, ya no es una petición, salta. 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 El güey tiene unas microexpresiones preciosas, el güey es un actor. Es que su falta de labios le da toda la furia. Sí. No, es que está bien cabreo, es la leche, güey, es la leche lo que hace que tú te escuchas. Es la leche. Es la leche. Es la leche. Bueno, la escena que también es emblemática, creo que es de la primera temporada, cuando quieren reemplazar al, al invisible, con el, que es básicamente Nightwing, con un Darth Devil. ¿Con Nocturno? Y que, no, 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 que es uno, no, es un chavito que es, es ciego, y está haciendo así sus marometas y todo, a ver, ¿y qué pasa? Y le rompe los tipos, es codo, oh, no, me lo mató, güey. Ah, güey, y ahora es otro puto lincón, es codo, oh, no, oh, no. Es codo, güey. Yo sé, güey, está malísimo. Y aparte, lo que me encanta es que aquí Homelander tiene como estos paralelismos con Trump, que están cabroncísimos. O sea, tiene un chingo de paralelismos fuertísimos. O sea, por ejemplo, cuando está en su, este, está haciendo campaña con un güey y le está diciendo, no, y es porque esta morra, vean aquí los datos, busquen por el media, así como le decía esta Hillary Clinton, busquen Pizzagate y todo eso. Hay otro, que esa fue una frase famosa donde él dijo, cuando le estaban preguntando, oye, güey, ¿por qué eres tan racista con los mexicanos? Dije, no, yo amo a los mexicanos, de hecho, tengo los mejores taco bowls en la torre Trump. Y por eso en esta, cuando trenen al nuevo miembro que es mexicano, dice, tenemos los mejores taco bowls aquí en el canal. O sea, güey, es como, es Donald Trump, si por así. De hecho, tiene una escena que es bien poderosa, que es cuando se está viendo al espejo, cuando, cuando el güey, la primera vez que el güey tiene miedo, porque caporal, este, que es la primera vez, caporal es muy importante porque es la primera vez que vemos a un personaje. ¡Soldier Boy! ¡Soldier Boy! Sí, no sé por qué caporal, si es Soldier Boy. ¡Soldier Boy es el primer personaje! Es por capo y oral, según yo, pero... Pero no mames, igual, le hubieran puesto Soldado. ¡Soldar! No, es que el nombre es porque ahora la traducción, bueno, el doblaje, lo hacen en Guatemala, no lo hicieron en México. Entonces, como no tienen toda esa tradición que nosotros ya tenemos... Pero también el subtítulo dice caporal, estrella, vengador... Hacen el doblaje y ellos ponen ya el nombre de cómo va a ser, entonces ya respetan como ese tipo de cositas. O sea, la cosa es que hasta hoy tengo entendido como diciendo en Guatemala, creo que caporal es un rango de su ejército. ¿Quién hizo el script? ¿Ricardo Arjona? Ah, no son amigos de Guatemala. Posiblemente. No, sí, los queremos un chingo, pero sí sonó raro, pero hasta cierto punto como que empieza como que pega. O sea, no está tan... Yo ignoro todos los nombres en español y solamente... A mí no me molesta, yo lo he escuchado mucho y no me molesta. Profundo, profundo. Profundo. Sí, güey. Profundo. Noctambulo está bien, güey. ¿Qué es el blando? Vengador. O sea, ese es tipo como... Este... Profundo, Vengador, estrella, eso sí me mata. De los creadores de colas, nudillos, sombras. Audaz, güey. Audaz el... ¿Qué es el... Sí, sí, güey. A-Train es audaz. A-Train. Sí, no. Y por cierto, este, nada más... Bueno, regresando aquí, este... Soldier Boy justamente es como este personaje que por primera vez, este... Es que nunca hemos visto un personaje que realmente fuera casi tanto o más fuerte que Homelander. Entonces, es decir, es muy importante cuando lo ves. Cabrón, o sea, porque ni siquiera se mide tanto por la fuerza, sino también por la estabilidad mental. Sí. Y... Sí, sí, sí. Porque eso es lo que lo vuelve una bomba, de que está... Es inestable mentalmente y además tiene poderes cabrones. Es Superman, pero de generado. Jodido. Es Superman jodido. De hecho, en Death Battle hicieron justo como antes. En Death Battle yo sé que ellos tienen como un trato con este, con Prime Video. Y se aventaron King and Kriar. Ah, pues el video que nos pasó Mario, ¿no? Con... ¿Sí fue Mario? Sí. Con el de... Ajá, con Omni-Man. Ese fue... Estuvo excelente porque la resolución, obviamente... Cualquiera que haya visto las dos series sabe perfectamente que Omni-Man le rompe su madre a... A Home-Landed. Pero es justo porque... Esto va a ser muy confuso, amigos. Es muy confuso. Son los nombres en inglés. Son los nombres en inglés. Este sonoshow va a necesitar subtítulos. Porque en The Boys los superhéroes son más débiles que en otros cómics. Pero es porque los superhéroes de The Boys tienen que ser... Tienen que poder ser asesinados por humanos normales. Por eso está un poco más balanceado. Comparado con Omni-Man, que Omni-Man el güey acabó con una civilización entera... Este... Como en una semana. Entonces... Y se chingó a la ley de la justicia también por un berrinche. Sí. Ah, se ve. Bueno, ahí tiene como todo su plan. Pero justamente... Como que la conclusión de Death Battle es de que el pedo de Homelander es que Homelander no es un guerrero. Es un bully. Entonces, como nunca ha tenido que pelear el día que le toque pelear, no va a saber ni qué chingados hacer. Que justo lo que pasa es que... En la temporada 3 le da miedo de que no mames, ahora sí voy a tener que pelear con alguien que... Pues sí me va... Me va a este... Me va a bajar los calzones, ¿no? Claro. Y no está acostumbrado. Bueno, la prueba es que también él tiene un encuentro con Queen Maeve. Que a pesar de que Queen Maeve en poder no tiene nada. La verdad es mucho más débil que él. Por el simple hecho de que ella se ha estado esforzando. Porque en el poder de la amistad y del anime... Puede aguantar un par de rounds contra la Homelander. Entonces, la verdad es que estuvo muy bien. La escena del espejo estuvo brillante. Sí, sí, sí. Y también cuando se encuentra en la Torre Bot. Pero ese arco me gustó, pero también el que me gustaría ver su opinión de ustedes. ¿Qué les pareció el arco de A-Train? Porque como que... Es cabrón de cara. Realmente tiene una oportunidad de rodear. Porque hay dos paralelos. Que es A-Train y The Leap. Como que los dos tienen historias similares. Que es que cayeron en Grecia. El problema es que sí tiene su chance de redención. Pero ya tiene la moral tan torcida. Que no sabe cómo... O sea, el camino de la redención lo tiene a un paso. Pero no sabe cómo dar ese paso. ¿Y quién sabe si lo tiene? O sea, porque el momento clave así cuando dije... No mames, qué pedo. Es cuando ve a Huey en el Herogasm. Y Huey que se siente bien chingón. Porque aparte está alzadito de que tiene el compuesto B. O tengo que decir Compound B, Marius. Tú dime. Compound B. No, compuesto B. Compuesto B sí puede quedar, ¿no? Sí, está bien. Cuando se pone en compuesto B... Que pinche Huey ya anda como alzadito. De no, mira, me pueden ver ahora todas las bolas. Porque ya me puedo teletransportar. Mi superpoder es encuerarme. Desencuerarme. Y llega y empuja a A-Train. Y dice, a ver, culo. Nunca me pediste perdón. Y A-Train hace lo que nunca esperó que hiciera Huey. Yo creo que es como, huey, la neta. Lo siento. Sí, cierto. Porque hay que recordar que todo el mundo empezó por esa mamada, ¿eh? No, pero además ahí lo agarró blandito. Porque justamente le acababan de dejar lisiado al hermano. Sí. Ah, ese también fue un momento muy cabrón, güey. Con este... ¿Cómo se llama? Blue Hawk. Sí, sí. Ah, Blue Hawk, sí. Blue Hawk. Sí, con el superhéroe racista, básicamente. El superhéroe policía. El de las pistolas, ¿no? No, no, no. Ese es este... Pistolaman era el... Pistolaman es el que dejó lisiado al hermano, ¿no? No, ese es otro. Bueno, no, Pistolaman, que es el... Era el... Sí, cierto, ese lo mató este... Es el tipo Butcher. Butcher con su... Ajá. Ese güey creo que no había hecho nada. Así realmente malo. No, es que ese es el punto. Aquí me gusta que cuando entre al compuesto B, porque al compuesto B es como algo muy importante en los cómics, porque desde siempre, o sea, los boys siempre usan compuesto B para madrárselos, pero aquí ponen como muy interesante de que usar el compuesto B donde los boys marcan la línea, aunque es lo más efectivo, o sea, lo más efectivo sería que todos inyectaran compuesto B y se madrearan a los superhéroes, porque están en igualdad, pero los boys dicen no ni madres, y la prueba es que Butcher se hace mierdas con esa cosa, o sea, él no tenía por qué matar a... ¿Cómo se llamaba el güey? Como arma... Sí, el... El... Me vale madres, este... A Bucky no se lo tenía que madrear. No lo tenía que matar. Porque aparte, el pedo con el que lo pone es que... Es que... Iba a ser que... Que Soldier Boy lo violaba, güey. Está bien culero. Está súper culero. Es que la teoría es que por eso le dicen caporal, capo, porque es como un soldado de bajo rango, y el oral era por la parte de que le... Se lo... Se lo faltoseaban. Oh, no. O sea, tiene más profundidad el nombre en latino, si lo pones así, que en inglés. Que Soldier Boy, ¿no? Bueno, es que Soldier Boy en los cómics es un cobarde. Ese es como el deal. En los cómics, Soldier Boy es este chavo que busca que... Tener sexo cada vez, cada año con Hoplander para poder ser reclutado para ser uno de los siete. Cambiaron toda su historia. Cabrón, ¿eh? Sí, qué bueno. Pero no le van a... Pero entonces, o sea, ya lo llamaban caporal, ¿por eso? No, sé. No creo. Hay un cómic de The Boys traducido, pero no creo que siquiera haya uno viejo antes de la serie. Amigos, justifíquenos los nombres que están poniendo en latino, por favor, para no estar teorizando. Caporal significa hombre que tiene a su cargo el ganado de labranza en una hacienda o hombre que encabeza un grupo de gente y lo mata. Eso es todo. Ah, ok. Sí, es como un rango militar. Es un bajo oficial de infantería. Los caporales se ocupan entre los bajos oficiales de infantería, el mismo grado que los brigadieres, entre los bajos oficiales de caballería. Esto es el... Sí, o sea... Si viene del italiano, caporale. ¡Cultura menoide! ¡Cultura menoide! Uy, ese sería una buena... Para que dejen de volverse de los capos. De los capos. De los... Dejen de volverse. Porque uno podría explotarle en su cara. Ajá. O... De manera muy literal, aparentemente. Uno de ellos podría ser su padre. ¡Oh, por Dios! Dios santo. Five Night Faces and the First Night Man. Flash is fast, flash is good. Flash is no good and the shoes shot. Shoes shot. También ya viste el de... Deberías de casarte con una mujer más fea que tú. ¡Ah, sí! If you wanna be happy, you should marry. ¡Ah, no, me cuento! ¡Muja mujer más fea que tú! Porque si no, no vas a ser feliz. Ajá. No, no, no. Cree que la vez se había trabado porque se quedó en shock. Se quedó pasmado. No se trabó, se quedó pasmado de wow. Cuando de repente tus amigos se ponen centeniales. Es que las rolas de Soldier Boy están buenísimas. Están buenísimas. Están súper así. Creo que tiene como su versión de... Cazadores del Arca Perdida, ¿no? Que es cuando está... Solo tengo que ponerte un momento... Que está en Marruecos, algo así. Justamente lo interesante es como... La idea de este superhéroe que era parte como de la cultura pop de los ochentas. Otro momento súper cerdo es de que justamente de A-Train, cuando ya consigue vengarse. ¡Ah, sí! Como dejó como jerga pisada a este pobre vato, ¿no? Lo mató bien culero. Se lo merecía la neta. Pero también está bien fuerte cuando... Me gustó el efecto colateral. Bueno, es que es todo un tema. Porque el efecto colateral fue que también él le dio un paro cardíaco. Lo malo es de que le regresaron un corazón y ahora ya puede correr igual. Lo malo, lo chido es de que ahora va a tener que vivir con un cacho de esa persona que odia en su cuerpo. Pero es que hay mucho simbolismo. Es muy metapórico. Sí, no, es que está muy retorcida la serie en general. O sea, son cosas que si pones, no sé, en el MCU o en Disney o cosas así, no hay manera. O sea, esta serie lo que es, primero que nada, es como una válvula de escape para todas esas ideas que esta nueva sociedad de la clausura tiene, pero no puede expresar. O sea, The Voice está siendo el nicho donde estas ideas están siendo exploradas. Sí. De una manera súper degenerada. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, la escena que estás mencionando está muy fuerte porque justamente es la idea de... Él cree que lo va a matar y él tiene hasta cierto punto el alivio de que él se va a morir, ¿no? Entonces no tiene que vivir con las consecuencias. Ajá. Es que no solo no se muere, sino que dice, ¿qué crees, güey? Vamos a decir que el racista de mierda que dejó paralítico a tu hermano murió como un héroe tratando de detener a Soldier, güey, y le pusimos tu corazón, güey. Entonces ahora tú estás vivo gracias a ese. Tienes en tu parte, en tu cuerpo una parte de él. Y ahora que ya tienes este... Ya estás otra vez, ya puedes ser mi esclavo. Y el güey le dice, ¿qué tal si no les digo? Yo, ¿de qué hablas, güey? ¿Sabes toda la mierda que tengo de ti? No, o sea, tú no tienes derecho a opinar. Eres mi esclavo. Entonces justamente es como volvió, que es lo que quiere hacer de Deep, por ejemplo. Pero él ya despertó, él ya sabe que lo que están haciendo está jodido, ¿no? Tenía una parte muy padre que es cuando él quiere hacer un cambio y hace el comercial Pepsi, que igual era una mamada de Black Lives Matter, que Pepsi dijo, sí, está la policía peleándose con el Black Lives Matter, y ya como, no, abran una Pepsi, güey, todos disfrutemos. Y es como, ¿qué pasa? Y que es justo lo que hace aquí, ¿no? Su comercial de... O sea, su mamada de, ah, mi nuevo traje que es reconectando con mis raíces. Pero es justo porque obviamente él no sabe cómo hacerlo. Es lo que pasa con mucha gente que está preocupada por las cuestiones sociales, que en realidad, en realidad ellos están completamente desconectados, pero pues hay que aprovecharlo por el PR. Y yo creo que ahora A-Train ya sabe, ya lo entiende, pero él no sabe cómo hacerlo, porque justo cuando va con su hermano, y él espera que por lo menos su hermano diga, oye, güey, maté, te vengué. Y el güey dijo, no, pendejo, lo único que hiciste es que ahora ese idiota que nos estuvo aterrorizando y me dejó paralítico nuevamente. O sea, no solo mató a varios de nuestra juntita pacífica, sino que me dejó paralítico. El güey está con un funeral de héroe, y lo que yo quería es que los estuvieran pudriéndose en la cárcel. Era la mierda que era, ¿no? Sí, que sí, que todo el mundo supiera lo que él es, que en realidad en el mundo de The Voice todos los superhéroes son... Casi todos, ¿no? Porque hay como... Starlight. Starlight es buena onda. Pero, por ejemplo, no me acuerdo de la primera temporada, este... Farol. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, este... Una listerna, una madre así, ¿no? Es como una... Se supone que es como linterna verde de los siete, era. Y ese güey que había quemado a una porrista, que la había quemado viva, y que el güey al final como que se sacrifica porque el güey ya tenía PTSD porque él no sabía cómo vivir con lo que había hecho. Entonces, sí está culero, y la neta, eso sí me interesa. Y la verdad que se joda de Deep. Es que, ay, ese es un pelmazo. O sea, ese Mario estaba hablando de que A-Train le cae mal. Bueno, en realidad los dos caen mal porque son bien lamehuevos. Cada uno un huevo de cada lado de Vengador. Pero, híjole, yo creo que Profundo es más pesado porque... Porque, o sea, ya es como de, güey, das pena ajena. O sea, lo más interesante que hizo fue el momento en el que se comió un pulpo. Y que dice, está sufriendo. Y es como de, trócatelo. Yo sé ver. Era su amante, güey. Y es vegano. Pero es que el vato tiene mil amantes. Sí, ya sé. Todas las pulpas, todas las pulpas. Pero sabemos que él no se quería comer de esa manera, ese calamar, güey. Sí. Ay, no, qué horror, güey. O sea, es que qué pedo. Me encanta que al principio de esos capítulos dice, ningún animal fue lastimado en la realización de estos... Llegamos a ese punto. El calamar todo CGI y así. Sí. ¿Calamardo? Calamardo todo CGI. Ay, no, no te comas a calamar, no. No me comas, sí. Es que cuando va con su esposa... Profundo está queriendo comerme, Bob Esponja. Ay, no, calamar. No. Güey, cuando se escapan del herogasm y el güey va con su bolsita con Leleste. Espérate, espérate, vámonos. Hijo de güey, qué pedo. Bueno, porque también tenía al delfín, ¿no? Que lo trató de salvar y se lo murió también. Ay, no, ese güey es su... Su ballena. No sé cómo. Porque hay trenes lamehuevos, pero se le ve que es porque le tiene miedo a Homelander. Como la mayoría de la gente que está en ese edificio. Pues ese güey echó de cabeza al amiguito de Estrella. Al amiguito. Que lo dejaron... Al amiguito. Que lo dejaron como cascostal de box al pobre. Al amiguito para el que anda recortando gente. A ver, no era tu chamba. Tu chamba es nada más... ¿Te vas a juntar conmigo? No decirle a alguien más, cabrón. Es que también veían que todo... En realidad el pedo es que el... Bueno, todo el mundo está siendo abusado y por Homelander. De hecho, Homelander yo creo que perdió algo muy fuerte esta temporada. Que era la única persona con la que podía confiar. Que era Black Noir. Y... Oh, que la chingada Mario. ¡Decídete! ¡Carajo! ¿Sabes el trabajo que me cuesta de no decir caporal ahora? No, este... Lo que tienes que hacer cuando se habla de The Boys. Es hacer este pedo como de hablar pocho. Hablar pocho, ¿no? Sí. Oficialmente se habla pocho. No, pues es que este... Estábamos haciendo un review de la película con Black Noir. Donde... Black Noir. Sus specs estaban fuera de todas las... Los targets a los que estaba dirigida la serie. Wow, esto ya es una junta de marca. Güey, la neta, qué chingón lo de... El arco de Black Noir también estuvo hinchido cuando tiene sus regresiones en dibujos animados. No, no, no. Estás... Jesús Christ. ¿Verdad? Eso fue lo más triste. De ver cómo se iban a ir sus... Se iban yendo sus amigos de colores. Me da tristeza porque yo creo que el general no se merecía su venganza, ese güey. Ese güey también estaba asustadísimo porque... Y se fue a refugiar en Vengador porque es como de... Güey, este bata hay que matarlo porque este... Viene por mí. Y en el momento en el que lo abrazo fue como de... No, güey, él ya sabe que ese güey es su papá. Está de su lado. Te vas a sacar las tripas. Sí, ya sé. Y pero aparte porque siempre... Yo me acuerdo cuando... Creo que es la primera temporada que dicen... Se está yendo de la verga. Menos contigo, Black Noir. Tú lo estás haciendo excelente. Ajá. O sea, se ve que eres la única persona en la que confiaba. Y creo que eso se explica porque no lo he visto en The Voice Diabolical. Que es como la serie animada que está en Prime Video. Ajá. Pero bueno, sale que la primera misión de Homelander... Cuando mató a alguien por accidente... Black Noir lo solapa. Ah, ya, sí. Y es como el punto de que... Ah, por eso este güey confía en Black Noir. O sea, es como... Y en el momento en el que... Él fue el que vio que mató a alguien... Black Noir no dijo nada. Sí. Nunca. Porque habrá sido. No podía decir nada. Sí, ¿no? No, es que está jodidísimo ese men. No, y justamente... El origen. Es que también sale el origen de este vato. De por qué trae máscara y por qué no habla. Pero pobre güey, ese güey con Soldier, güey... Cuando estaba ahí en el pasado, les dice... Yo ya no quiero usar la máscara. Yo quiero que vean mi cara. Y en eso, cuando ya estás inquijada, es como de... Más o menos que usar la máscara. ¡Oh! Es que era el abuso. Pero lo chido de eso es que te cuentan la historia. Te la cuenta esta señora, ¿no? Cómo perdió la quijada. O más bien que de pronto la encontró sin quejada. Pero tú dices cómo la perdió. Y ya cuando las... Era desmontable. Y luego las figuras animadas te muestran que fue Soldier por quien se la arrancó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltadad! Es que todo. O sea, hasta cuando la primera vez que sale, que de primero es cuando está entrenando, que dice, yo podría ser el próximo Eddie Murphy. No, porque no eres chistoso. No, pero es que puedes intentarlo. Y le mete la putiza a su vida, nada más porque ahí quiere... O sea, porque te das cuenta... Yo recuerdo desde el episodio en el que van por la... Que es Scarlet Witch. La que era como su... La novia de Soldier Boy. Este... Que ella dice... Cuando la va a matar, dice que todos te teníamos miedo. Vete a la mierda. Porque el güey dice, pero yo creo que yo tengo hijos contigo. En ese momento dije... Verga, güey. Soldier Boy es Homelander. Es lo mismo. O sea, ese güey... Todo el mundo... Era Homelander. Era Homelander. Hasta que nos confirman de que... No más, que sí era Homelander, papá. Yo creo que mi escena favorita también es cuando antes de la pelea le está explicando a Huey de sus daddy issues. De que no, mi papá nunca estuvo orgulloso de mí. Todo eso. Y cuando me vio después de que me hizo un superhéroe, me dijo... Lo hiciste fácil. Y me dijo, eres una decepción. Y dice, ojalá yo hubiera podido criar un hijo para que no me tratara como mi papá. Y cuando tiene a su hijo de frente y le dice... Qué mal que eres un... Ojalá te hubiera criado porque así no serías un débil. Un blandengue. Un blandengue necesitado de atención. Eres una decepción. Y yo... ¡Oh, no! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! No mames, güey. También la historia de Butcher estuvo muy buena. También la historia de Butcher estuvo así. También está... Está jodido este bando. El final, amigos, porque también fue controversial. Hubo gente que le mamó, hubo gente que no tanto. Como que esperaban más muertes y todo se quedó como normal. ¿Qué pensaban? Mira... Yo creo que... No, tú, tú, Mario. Por favor, por favor. Yo creo que se fueron por la save. Como la serie ya está haciendo algo grande. Tienen un muy buen cast. Y no quisieron como deshacerse de por lo menos de su cast principal. Sí pudieron haber matado por lo menos a Maeve o algo, pero como que decidieron... Me hubiera dolido. Eso me hubiera dolido, pero creo que sí era un buen momento. Hubiera estado... Hubiera estado bien porque... O sea, le dieron un final feliz. Si es que no la encuentran ni la matan eventualmente. Por lo menos eso de que ya no tenga poderes y se vaya con su chica y desaparezca de la red. Está chido. Pero... Este... ¿Quién sabe? Tal vez la encuentren ni la matan. ¿Quién sabe? Ahora, yo sí siento que se fueron por la save. La que aplica también Stranger Things. No voy a decir por qué. Sí te iba a decir. Pues no sé quién terminó como cheto torcidito. No está muy de acuerdo con eso. Bueno, pero... Ahora, sí aplica la save. Aplica la save. Muchas series aplican la save cuando ya tienen un buen cast y que ya llevan muchas temporadas y que ya les confirmaron la siguiente temporada. Muy pocos se atreven a hacer un The Last of Us 2. Muy pocos se atreven a hacer The Last of Us 2. Pero te puede pasar un The Last of Us 2. Exacto. Exacto. Entonces, yo creo que si hubiera muerto alguno de los personajes de esta serie en este último capítulo, todos hubiéramos dicho... No sé. Tal vez si moría Deep no me hubiera afectado tanto. Pero lo quiero entender porque es comedia para la siguiente temporada. Entonces, al final me gustó. La batalla estuvo chida, pero como dices, nos atrevieron a hacer nada como locochón. Lo único padre fue esto de Homelander y su pequeño Homelandercito. Homelandercito que eso abre muchas puertas y veremos qué pasa en la siguiente temporada. De las cosas que sí me mamaron del final, nada más así como escenita, detallito, de eso de que cuando están ahí con una manifestación como pro Homelander y le está como, fans del mundo, y que uno creo que le avienta cochinada, ¿no? Y que empieza a gritonear. Una piedra o un refresco al niño, así. Y es como de bla, 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 le empezó a dar de habladas y que me lo fríen ahí en vivo. Y lo normal es que toda la gente se escandalizara ahí fuera, como de, ¿qué pedo con este cabrón? Exacto. Pero es que justo ahí hay otro paralelismo porque entre la gente que está alabando a Homelander está el búfalo que es de los que invadieron el Capitolio, el güey con las astas. Este es un güey disfrazado de ese güey a huevo, que es el punto en el que dicen, es que también se ve mucho reflejado con el padrastro, el que es de leche de madre, de Mother's Meal, que justamente ese güey... Leche de madre, leche materna, leche materna. Que el vato es un incel, así como de, no, es que Homelander nos representa y todo esto, porque nos han tratado muy mal. Y te das cuenta que el güey, o sea, es justo, es un escape para él, ¿no? Ver que, ah, alguien se está levantando por mí, que es lo mismo que sienten muchos seguidores de Trump, que, ah, sí, al fin, alguien que se preocupa por la gente blanca porque nosotros hemos sufrido mucho en la historia. Entonces es como de, no mames, ¿no? O sea, está muy fuerte porque los paralelismos ahí están, pero el hecho de que, o sea, el problema es que sabemos que a Homelander lo que lo mantiene a raya es la gente. Entonces el pedo, que era justo como lo que... Que la gente ya lo está dejando, ya. Que acepte ese lado. O sea, él no necesita que toda la gente lo ame, él necesita que su grupo de gente lo ame. Porque en esto la gente... Y ahorita que están aprobando lo que es, o sea, ya sin tapujos, está cabrón. Sí, eso está muy, muy cabrón. A mí personalmente de este final de temporada, yo sé que hubo mucha controversia porque yo he oído mucha gente, no, ¿por qué no ya acabaron la serie, no? Para empezar, era uno de... ¿Por qué no ya acabaron con Homelander y todo eso? Entiendo obviamente que sí es el clásico de, pues, podemos sacar otra nueva temporada y podemos como... Yo creo que ya... Si a esta serie le sacan más de una temporada, ya sería demasiado. Yo creo que si la siguiente ya es como el fin, yo estaría satisfecho. Pero... Siento que a mí lo... ¡No! ¿Por qué vuelve? ¿En ese momento? Ahí está, es que perdón, te trabaste tantito. Ah, ok. Este, bueno, a mí lo que me gustó es que si bien no lo cerraron, como yo creí que ya lo iban a hacer. Yo estoy haciendo el punto, creí que te lleves la última temporada por como iban las cosas. Me gusta que todas las decisiones tienen sentido, no son ni decisiones pendejas como de... No sé, como Darth Vader diciendo voy a dejar vivo... Obi-Wan diciendo voy a dejar vivo a Darth Vader otra vez porque podría pasar mal, ¿no? Como que tiene sentido de que, ah, ok, Butcher no va a atacar a Homelander porque ahí está el niño y el niño es más importante que él. Entonces, como que todas las decisiones que... Maeve, no, a pesar de que Maeve quiera matar a Homelander, sabe que es como su momento en el que ella demuestra que sí es una verdadera heroína, que no es egoísta. Y si sabes que a la mierda me voy a sacrificar con tal de que le protegiera a la gente que está en este edificio. O sea, en ese sentido como que todas las decisiones tienen sentido, los personajes actúan de manera racional. Habría estado más fuera de personaje que Butcher dijera, ¡Vete a la mierda, niño! Deja que me putea este hombre. Eso habría estado más fuera de personaje. Y incluso tiene resoluciones padres como Huey diciendo, ¿cómo los ayudo? Y es como de, ok, en lugar de inyectarme compuesto B, dirijo más energía para potenciar Starlight porque es como su aprendizaje, ¿no? De que él no necesita el compuesto B para ser súper poderoso. Sí, porque él estaba siendo un héroe wannabee a final de cuentas, ¿no? Los que tenían ahí piezas en el tablero eran los que sí son gente de poderes. Sí. Y ahí como que él entendió que si él se inyectaba el compuesto, pues no iba a ser más que estorbar a lo mejor, ¿no? Exacto. Yo la verdad, no sé, tal vez sí me habría gustado que así como le dieron un final feliz a... Porque está padre, porque en realidad todo es un final triste porque Soldier Boy sigue vivo, está en un lugar del gobierno. Entonces, también el gobierno es como de, no sé, no sé qué piensa. ¿Por qué no matan a este güey de una vez? ¿Por qué no buscan como chingados matarlo? ¿Por qué lo necesitan? Tal vez no pueden. Es que es lo de eso, ¿no? O sea, el gobierno también está haciendo estas mierdas. Porque el gobierno bien sabía que existía Soldier Boy desde hace mucho tiempo y les valió madres. O sea, la cuestión aquí es de... Como que todo el final no es positivo porque, este... ¿Cómo se llamaba el niño? Bueno, Homelandercito. Stevie. Stevie. El pequeño Timmy. Timmy, este... Pues está... El peor es que él fue... El Homelander llegó para decir lo que tenía que escuchar en ese momento, que era... No es tu culpa, que es donde la cagó Butcher. Butcher dijo, sí, tú la cagaste. Y... Pues nada, o sea, la verdad... Yo siento que me gusta, me interesa ver cómo va. Yo creo que ya debería ser la última temporada porque... Si no, ya se sentiría mucho como seguir extendiendo. Ah, yo creo que sí aguantó una quinta, sexta temporada. Si las escribes bonito, yo no tengo bronca. Ya en 10, 12, no. Es que no sé qué tanto porque... Ya hay un punto donde la subversión de... Ah, sí es Superman, pero estoy jodido. Ajá. Es como de... No sé hasta dónde lo puede seguir. O sea, mejor llegando, integrando nuevos personajes. O sea, esta temporada la hizo... Porque no lo que han estado haciendo también. La hizo, básicamente, la integración de... De Caporal, Soldier Boy. Claro, pero es que también es como la forma... Es que también ya sentiría la fórmula, ¿no? Porque la temporada pasada llegó esta Stormfront. Ah, sí, sí. Llega y mueve el estatus quo, le eliminan... No, todos estaban igual de jodidos. De hecho, creo que todos tienen como sus diálogos clave. Mi diálogo favorito, bueno, el que se me hace más poderoso de Stormfront, es cuando... Toda esta gente cree en lo que yo hago. Nada más no les gusta la palabra nazi. Y es como... Oh, lo verga, güey. Es como de... Son unos racistas de mierda. O sea, todos son nazis, nada más no les gusta que se los digan. Les gusta la palabra, güey, pero... Porque ustedes les han enseñado que los nazis están mal. Pero todos igual son una mierda igual que los nazis, güey. Y lo serían, nada más que... Por eso les caga que la gente los llame nazis a ustedes. Pero en ese momento sí... Oh, nomás estoy un cabrón. Pero la verdad, estoy muy satisfecho. Me interesa. Ah, y oficialmente Starlight ya es una pibe. Eso también estuvo chido. Ya es una pibe. Ya es una pibe. Le van a regalar su traje de cuero. Su traje de persona normal. Ten, tu traje de persona normal. Sí, tengo Instagram. Porque Starlight peleó con el poder de Instagram. Sí, ¿eh? Usó su poder de influencer para... Pues para mover masas, ¿no? Que ella, pues sí, es influencer. Tú, David, ¿qué te pareció al final? Cuéntanos. Pues eso, o sea, lo que les comentaba de que... Creo que... Habría sido un buen momento para que Maeve nos dejara. Me hizo feliz que no. Pero ahí fue como... Híjole, es que sí me faltó como terminar esta... Con una baja. Sentir esa emoción como para que cerrara todo. Esa tristeza. Ajá. O sea, también al final de que no se terminó por morir tan muerto caporal. O sea, fue como de... Bueno, entonces, pues, ¿a dónde llegamos? ¿No? Mucha gente decía... Es que como que hicieron todo un plan para llegar a ejecutar y no hacer nada. O sea, al final de cuentas, el último capítulo es de vamos a hacer algo para que termine no pasando en todo el capítulo. Y pues eso, o sea, en realidad no me molesta, creo que está bien, nada más que sí, este... Es eso, o sea, ya lo pensé mucho y pese a que me hubiera gustado alguna baja, no estoy molesto con el final. No, es que es lo bueno, ¿no? Digo, yo hubiera estado muy triste si me hubiera caporal porque es Pati Jensen. Pero bueno, no olvidemos el mejor cameo que es Love Sausage, la salchicha del amor. Qué asco. De a mí ya lo ubico, Mario, todavía no. Es el en Kirugasm. Es la salchicha del amor. Love Sausage. Acorda. Búscalo, búscalo, búscalo en internet. Por favor, por favor, hazme el favor. Hazme el día, güey. Para que alguien que llegue a su casa y use su computadora y prete la tecla S, diga, Mario, ¿por qué buscaste Love Sausage? La letra L. ¡En la cara de Mario! No, no la he visto, no la voy a buscar. ¡No! Pero no busques Love Sausage, nada más. Pero bueno, amigos, cerrando, serie imperdible, una esencial, si tienes más de 18 años. Por favor. Hay que aclarar. Y ya, estamos muy contentos por ver que sigue, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Ojalá Prime Video se siga rifándome. Pregunto si estará así de buena el Señor de los Anillos, no creo, pero... Tanto esa es como la de... Señor de los Anillos como la de House of the Dragon son las dos megaproducciones que menos atención me llaman ahorita. Yo House of the Dragon sí le tengo fe, porque mi hype por Game of Thrones está vivo todavía. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo alto valeriano. Se dice, porque estoy justificando el tiempo que estoy invirtiendo en esta mamada. Es que es buena, la última temporada es mala, pero toda la serie es buena. Pues sí, o sea, sí, es muy buena toda la serie menos las últimas dos temporadas. Y para mí eso es suficiente. La penúltima le doy un 6 y la última se le da igual. Eso sí, eso sí. Se mamó, es que la serie es excelente. Pero es que, ajá, ese es el pedo, todas son dieces y las últimas es un 6 y un reprobada. Eso es imposible, eso no se vale. Mira, yo voy a ver qué pasa si ahora sí ya no tienen ningún tipo de restricción ni de libro. O sea, ya sé que eso fue un desmadre para ella, pero veamos ahora si... Como no tienen material más allá de las historias que se saben de los Targaryen, que es de lo que se va a tratar. Se supone que sí hay textos de R.R. Martin previo a Game of Thrones. Game of Thrones, la bronca ahí es que sigue sin haber un cierre de los libros de lo que ya vimos en la serie. Y creo que al vato ya no le importa. Es la tesis del vato y dice, si ya tengo un buen trabajo, ya me pagan, ¿para qué vergas voy a acabar mi tesis? Vamos a poder, ¿quién acabó primero? ¿Quién acabó primero? ¿Yo mi tesis o el viejo acabó sus libros, no? Sí, ¿eh? Un contador de tiempo. Vamos a poner aquí, un día más que Javi sigue sin terminar su tesis y J.R.R. Martin sin acabar sus libros. Sí, vamos a seguir. Esa va a ser cosa del show, hay que poner ahí un contador arribita. Ajá. Y lo vamos poniendo 10 de Javi sin terminar su tesis. Y este... Y bueno, ojalá que no vayan a alargar tanto The Voice como para generar más lana. Sí. Como prácticas capitalistas cerdas, como la especulación y los precios en los videojuegos de manera ridícula, ¿no? En formatos físicos, digitales, retro, no retro. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Javi? ¿Por qué vamos a hablar hoy de cuánto no la deja ir la industria? Es que justamente, miren, yo estaba pensando... Hice un TikTok al respecto, hay un TikTok que lo explica, pero más que nada lo que yo me he estado planteando es... Un TikTok de dos partes. ¿Cuánto debe de valer un juego? Porque yo creo que es una pregunta que a todos nos compete así como de... Porque la industria nos dice... Ah, sí, güey, cuestan 60 dólares lo que cuestan casi todos los juegos ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué un juego se deprecia tanto? ¿Basado en qué decides cuánto debe de valer un juego? O sea, porque el juego salió hace un año y ya vale la mitad, entonces ya chingó su madre. Ah, pero si es de Nintendo, esa madre sigue valiendo... Hay cosas que un hombre también, ¿no? Precisamente como dices, hay juegos que dices, no, pues ahorita no le voy a entrar a X juego de PlayStation, me voy a esperar a que baje a 300, 400 pesos. Porque sabes que eso va a pasar. Sí, exacto. El pedo con Nintendo es que eso no pasa. No. Ellos están muy... Es la arrogancia, ¿eh? De que saben lo que valen sus IPs y que la gente a final de cuentas los paga. Porque mucha gente en los comentarios que se ponían muy intensos diciendo... No, el Nintendo es seguridad, comprar Nintendo es comprar patrimonio y la verga. Pero la verdad es que la misma gente es la que ha hecho que ese discurso sea válido, ¿sabes? O sea... Sí, es que... Precisamente... O sea, no estoy diciendo que no, pero imagínate que PlayStation se hubiera en su momento aferrado más a cultivar sus IPs con Crash, con Spyro, con Ratchet & Clank, con este... Con Sly Cooper, etc, etc, etc. Como quisiera este universo con personajes que Nintendo pues lo lleva haciendo desde el NES, ¿no? O sea, ellos ya tenían camino, pero ok, nosotros vamos a llegar en la era de los 64 bits, en la era del 3D. Aquí vamos a empezar a meterle toda la carne al asador con el tema de marketing, de mascotas, de IPs. Y sí las tienen. PlayStation es una empresa que tiene muchas exclusivas. La bronca es de que no tiene personajes tan reconocibles. Muchas veces he escuchado como de... Es que pon un Mario vs. Nathan Drake en una convención de cómics. A Mario todo el mundo va a llegar y va a decir... Ah, no más, estás bien chido, tu traje de Mario. Y en el otro... ¿Y tú quién eres, Indiana Jones? ¿Y tú quién eres? ¿Fulano o fulano musculoso con mochila? Precisamente por eso, o sea, no hay un... O sea, creo que el único mascotoso es Kratos. Claro. Mira, yo creo que lo que pasa es que yo le atribuiría eso a que Nintendo fue... Como que el premio de haber ganado la guerra de consolas. Este... Wow. Fue básico... O sea, su premio fue que ganó la guerra de consolas a base de cultivar sus IPs, ¿no? Ok, sí, Sega tiene juegos más... La Sega cuesta menos que nosotros. Este... Sega tiene muchos juegos y de hecho tenemos hasta... En el mismo juego tenemos diferentes versiones. Porque hay hasta discusiones de... Ay, es que salió Aladdin, pero no sé cuál es el más chingón. El de la NES o el de Sega, ¿no? Porque uno fue como... Este tiene música original, pero este otro... El que lo produjo es el güey que hizo Resident Evil. Las ilustraciones. Sí, cambiaban. Entonces, yo creo que el bono ese que culturalmente impregnó como esa idea de que... Es que lo más importante son mis IPs. Porque tú quieres jugar Metro y tú quieres jugar Zelda. Tú quieres jugar Mario. Entonces, como que es algo... Eso es... Porque obviamente, yo estoy seguro que a PlayStation no le mama la idea de que God of War, a pesar de que es un Game of the Year, cueste 300 pesos. Ellos les caga esa idea, pero pues no tienen otra opción. No, es que ya se les depreció el juego. Y a Microsoft no le late que la gente también quiera... No esté dispuesta a pagar precio completo por sus juegos insignia. O sea, yo creo que independientemente de Game Pass, a Microsoft le encantaría tener el hecho de que llegue y diga, salió otro Halo y que la gente corra por el nuevo... Por Halo a dar precio completo. Entonces, obviamente, yo creo que lo que pasó es que después de la guerra de consolas entre Nintendo y Sega, cuando llegó PlayStation y eventualmente llegó Xbox, ellos jugaron otro juego que es como de no, no, no. Yo no te voy a pegar con IPs, yo te voy a pegar con mi tecnología superior, mejores gráficos, que obviamente tienes que comparar el Play 1 con el Nintendo 64 y pues sí, el Nintendo 64 se lo ultrapelaba. Entonces, en realidad, ellos no tienen que preocuparse tanto, o sea, si sacaban sus mascotas, no, si sacaban Crash, pero no era de ellos. Digo, al final, ya es de Xbox, ¿no? Es que ese es el tema, o sea, al final de cuentas el deal en un inicio era que fuera la insignia de PlayStation. PlayStation, obviamente, precisamente por estar asociados con terceros, es como de, bueno, esta propiedad sí es para PlayStation, pero después que mejor me voy para acá, que tal estudio compro, no sé qué. También eso afecta mucho a las ventas y a la depreciación de juegos en Xbox y en PlayStation, que tengan tratos con tantas personas, o sea, tienen que rendirle cuentas a más de una persona. Ven nada más, este, Rabbids, a pesar de que tiene a Mario en la portada, es un juego que ahorita ya encuentras baratito, porque pues el que tiene, el que mueve ahí el varo, pues es más Ubisoft. Y pues ahí el varo se tiene que estar ahí comunicando entre Nintendo y Ubisoft. En el caso de Crash, llegó un punto en el que, no, pues que con, fue de estudio tal y estudio tal y con nosotros, entonces bla, bla, y nos conviene dejarlo más barato para que lo sigan comprando. Y son decisiones de una junta directiva de más personas que una junta directiva de petit comité, que no dudo que sean tres personas las que decidan. No, güey, eso, Pokémon Sword and Shield que siga costando mil cuatrocientos. Es que, en un ofertón, Cyber Monday, lo bajamos a novecientos. Sí, es que, es que sabes que también puede ser, yo creo que el pedo es de que, como todas estas, o sea, a partir de la era del PlayStation, toda la era, la voy a llamar la era PlayStation, Xbox, como la quieran llamar. Toda esta era, también como está tan ligada a la evolución tecnológica, porque el hecho de que Sony y Microsoft se hayan metido, es como las compañías de tecnología se invadieron la, la, al, el campo de, de los videojuegos. Ligaron los juegos a estar en la tecnología de punta. ¿Y cuál es el problema de estar ligado a la tecnología de punta? Que eventualmente dejas de serlo, entonces, ya tienen un ciclo de deterioro, y como Nintendo nunca ha tenido tecnología de punta, la idea, la idea del valor de Nintendo no es, ah, es que en unos meses se va a ver culero. O sea, ¿qué, qué importa si Mario Sunshine se ve culero? ¿Sabes? Lo importante es de que sea un gran juego, y que esté bien hecho, y no se ve culero. ¿Entonces, con qué viví eso? ¿Con quién? ¿Con qué, Mario? No, porque van a linchar a mí. No, 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 atrévete. Es con Sonic, güey, es una mamada de Sonic. No, no va a decir nada de Sonic. Metro 3. Metro 3 se me hizo muy feo visualmente, pero está increíble el juego. Ah, claro, pues lo mismo con Arceus, por ejemplo, que está horrible. No, pero, Metro 3, no. Bueno, aquí en sus comentarios, por favor, yo voy a dejar que la gente te zape. ¿Te linches? Sí, linchenme, pero la verdad. Yo no he jugado, yo no he jugado. Yo ahorita que lo estoy jugando, la verdad, si las graphics están bien. No, pues ya es hora de cambiar de tele, entonces, ¿no? Y luego, no, pero ahí jugué, ahí jugué, este, Spider-Man, se veía. Se veía. Bueno. Estoy jugando Gamecube, güey. En ese tenor, en ese tenor, sí, lo que el tema, porque yo me acuerdo cuando vi el trailer, las cinemáticas, yo sí dije, se ve culeras, pero el juego ya corriendo se ve mucho mejor. Eso sí, mira, te voy a conceder algo, y bueno, vamos a, porque Mario tiene mucho odio hacia ese juego, y a mí me caga que lo odie tanto. No, ya me gustó. Pero vamos a hablar también honestamente de lo que sí es ese juego. Y hablando de los precios, es un juego que si hubiera salido en PlayStation o alguna cosa de estas, hubiera salido más baratito. Porque, ok, es una IP, first party, juego triple A, pero la sensación del juego sí es más indie, ¿no? Sí. Es que es ahí donde... Y cuesta, y salió de estreno en mil cuatrocientos, mil trescientos baros, mínimo. Fíjate, fíjate, mucha gente se... Ahora, quiero decir dos cosas. Una, este... Ya le agarré amor, ya... Me animaste, me animaste con tus palabras, y me picaste en mis costillas, y ahora lo estoy pasando en difícil, y... En stream, amigos, vayan a verlo. Ya no son martes con M de Mario y Sonic, ahora es martes con M de Metroid. Juego muy mal ese juego, este... Pero, eh... Me gusta mucho el gameplay. Ahora, mucha gente se quejó porque está muy corto, y sí podemos ver cómo está corto, pero por lo menos en mi primer playthrough, y creo que en todos, me pareció... Largo, o sea... A mí me gusta que el juego sea corto, o sea, bueno, mi primer juego fue de dieciséis horas, me perdí y todo, y mi segunda fue como, creo, de seis, ocho. Porque ya sabes dónde están las cosas, ¿no? Ah, exacto. Está más... Se verá, mira, se verá feo, pero está más largo que Resident Evil 3. Sí. Que es un poco lo de Resident Evil 8, que también, ¿no? De que es un juego que... Voy a hacer el tren con Mario de TikTok, de darle una cachetada con una tortilla. Ja, ja, ja. Pero, pero... Qué pedo. Sí, no, pero... Lo descargué a Javi. Sí, ya me descargué a Javi, ya. Verdad. Ah, bueno, sí, que Resident Evil 8 es lo mismo. No, 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 el hecho de que están cortitos, pero tu primer run dura suficiente porque estás explorando. Es que es esa cosa de juegos, o sea, un pinche juego de varias horas de exploración. A mí sí me da... A mí la verdad es lo que me alienó un poco de Hollow Knight porque sé que es como un juego inmenso. Y digo, ay, güey, es que la verdad no soy fan de los Metroidvania, pero estoy tratando de jugar Metroid. El original lo estoy jugando antes de jugar Dread. No mames, no, es que no, Javi. Lo que tienes que hacer es jugar el Dread y ya de ahí te vas para atrás. Si juegas el original, lo que vas a hacer es que te vas a alejar más. Sí, es que es justo. Porque sí, o sea, el original era un juego muy prohibitivo, o sea, no traía señales, no te decía por dónde ir, no te decía qué hacer. Creo que el primero, justamente el de NES, que es un juego raro porque de entrada empieza el juego, por instinto tú te vas hacia aquel lado, Javi. Hacia la derecha y el otro juego es para el otro lado. Y lo primero que te topas es con una pared también de los primeros segundos donde hay una ranura y tu mono no cabe. Y el juego nunca te dice que te puedes hacer bolita. O sea, así de prohibitivo es y Metroid te va diciendo cosas, o sea, te va dando indicaciones. Cosa que le molestó al creador de God of War, que es como de, güey, no mames, ya todos los juegos son así. No, sí, güey, no, no, al revés, el creador de, perdón, Mario. Bueno, sí, justamente, ¿quién fue el que se quejó, el creador de God of War? Gerbal, ojalá lo decía, se llama. Justamente, ese juego es lo de, ay, es que como el juego no te dice que aquí hay paredes ocultas. El juego sí te lo dice, de hecho hay muchas partes donde te dice, en este juego hay paredes ocultas. Y te recomendamos que dispares a todas partes para ver que te puedes encontrar. Yo, en mi primer playthrough, no me perdí. O sea, todo se me hizo muy lineal. Yo me perdí un feo, como a la mitad, de que ya no sabía dónde ir, y fue porque no puse atención en un texto. Exacto. Tenías que poner, eso es, tienes que poner mucha atención, porque el juego te da un poder y te dice, este es el poder, y luego de la nada sales a un teletransportador. Y mucha gente va a decir, ¿yo por qué quisiera regresarme de donde vine? No, pues el juego te está diciendo, güey, te tienes que regresar. O sea, es un camino, es lineal, pero tú puedes hacer lo que quieras. Pero al mismo tiempo te está diciendo, te estoy invitando, y te estoy invitando a que investigues, pero te estoy ayudando a que vayas por el camino correcto. Sí, que sepas, o sea, como te exploras, pero también no te dejo desamparado. O sea, ya tienes las herramientas. Y sé que los otros Metroids nunca te hicieron eso. O sea, son cosas que a lo mejor y venían en el manual. Ajá. Yo en el de Samus Returns de 3 días me perdí. Ah, ese sí me perdí un poquito. Sí, ya lo quiero jugar. Pero el de... ¿El de qué? ¿Qué te pasa, internet? ¿Qué quieres de mí? Sí, de pronto. Ah, no, ya me encontré. ¿Qué encontraste? Es que nos habíamos trabado. ¿Qué encontraste? Sí mismo, sí encontré a sí mismo. Encontré a mí mismo, que justamente que había momentos donde sentí que me había perdido y pum, de la nada. O sea, me abrían las puertas y decía, ajá, es por aquí. Pero yo todo el tiempo estaba traumado con justamente el comentario de este vato, que había dicho, yo me perdí en Metroids Red porque no sé qué, qué, qué. Entonces, ahora yo iba con esta noción de tengo que disparar a todos lados porque si no me voy a perder. Ajá, y lo resolviste. Es que es justo eso. Pero bueno, nada más para seguir todavía en el camino. Es que es aquí donde viene por cuánto debería valer. Pero, o sea, el juego, como dice, en cualquier otra plataforma ya se había depreciado. O sea, Metroids Red no había durado nada. Y ahorita en cuánto estará Metroids Red, por ejemplo. A ver, vamos a buscar ahorita. Es un juego que honestamente ya debería de andar como en 700 varos mínimo. En cualquier otra consola. En cualquier otra consola, tal vez sí. Pero yo ahorita nada más así, ojo de buen cubero, va a estar en 1100. Así nada más suponiendo. ¿En Game Planner me encuentras en 1090? Verde. Soy un crack. Sí. No, no creo que valga 1090, eh. No, pero sí le supe, güey. Nada más. Sí, 1090 en Amazon también. Y el mercado libre de 90... ¿500 digital? Ah, digital. Ok. Pero eso está truculento, eh. Sí, por eso es como... Sí, no. Ese anuncio no lo peleen, amigos. No baja de 1100. O sea, está carísimo incluso. O sea, miren, veamos otro ejemplo ahorita. Skyward Sword, el port para Switch. Ahorita está en 978 pesos, con 30% de descuento ahorita nada más. Este... Y que para muchos eso ya es un descuentazo. Claro, porque originalmente estaba en 1400. Es que ese es el punto aquí. Yo lo que quiero saber es... Una más, una comparativa más antes de seguir avanzando. God of War, el Game of the Year, ¿en cuánto está ahorita? 350, 350. En Game Planet, ¿qué hay cuánto? En Amazon, 350. En Game Planet está en... 310. No va. A ver, otro. Persona 5, ¿cuánto está? Persona 5, la versión base. Royal. No, en Royal también está barato. A ver, la versión normal está en 616. Y Royal, déjame buscar... Ah, no, pues espérate. Persona 5, encontré entre 171 y 767 el Royal. Exacto. Persona 5 Steelbook, 600 pesos. Exacto, ese es el que yo tengo. Ok, ok, va. Ah, fíjate, tal vez me lo compre. ¿Qué otro Game of the Year? ¿Cuál fue el del año pasado? No, pues ahorita Horizon. The Last of Us 2. Horizon y The Last of Us 2. The Last of Us 2, ahorita está costando... 555, wow. Y esa madre le trae dos discos, ¿eh? Sí, wow. Pero ese es de importación. El que vende Nacional Amazon es de 898. Pero es el Game of the Year del año pasado, o sea... Del año pasado, no. El año pasado fue otra madre, ¿no? No fue otro. Ya ni me acuerdo. Ustedes tampoco se acuerdan, ahorita me van. Ajá, sí, no. Ya, 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 ya. ¿Quién estuvo el año pasado? The Game of the Year. Este, no me acuerdo. El de Xbox. El de... El de... ¿Second Outer? El que jugué con Seat, para hacernos más unidos. Ah, y Takes Two. El Takes Two. Y Takes Two. Spoiler. Mil pesos en PlayStation, pero en Xbox One está en 674. 873 en Gameplan. Ok, sí está. Esa todavía. Es gratis. Es gratis. Exacto. También pasa. Ha contribuido mucho a que los precios se malbaraten muy cabrón. Muy cabrón. Fíjate. Horizon Forbidden West, que salió hace como dos meses. Ya está barato, lo me lo doy, ¿eh? Mil... Mil sesenta y nueve. Ah, bueno. O al precio de uno de Switch en oferta. Sí. Pero salió hace dos meses, güey. O sea, mira, nada más voy a poner comparativa con Mario Strikers. Mario Strikers. Ah, no. Ya salió Daisy el Mario Strikers. Sí, Mario Strikers también está en oferta porque nadie lo quiere. Igual en mil noventa y nueve. Que eso es un juego que le está yendo mal de Switch. Es Mario Strikers. También al... Este... Sí, ya vi que ya salió Daisy. A Switch Sports le fue mal. También... De hecho... Sí, ese sí, porque le afectó mucho. Ahorita lo otro día podríamos hablar. También Pokémon Arceus está en mil noventa y nueve. Fíjate, esos están ahí. O sea, a lo mejor es mame de temporada, ¿no? También puede ser. Es que también... Es que todos me ponen con veintitantos por ciento de descuento. Entonces, no sé qué tanto sea real y qué tanto es como... Ah, sí, este ya es el verdadero descuento. Es que ve, ¿no? Veintitantos de descuento y ya queda en mil varos. Es como de... Ah, y en precio normal es mil cuatrocientos, ¿eh? Sí, porque en eso está Shin Megami Tensei Cinco. Igual. Entonces, igual. Está cabrón. De hecho, es un buen juego. Si alguien... Si hay gente que los quiera comprar por Stonk, Shin Megami Tensei es un buen juego. Y que ahorita... Justamente lo que hacía sea el que se había metido a coleccionar Play 3, porque ahorita nadie está pelando Play 3. Ajá. Y pues que en algún punto también va a reventar en el tema de la speculation. También tengo ganas, porque justamente quiero tener la colección de Metal Gear. Y todavía está... Todavía está pagable. Son cartas de Pokémon, güey. Igual que yo. Sí, ¿eh? Ustedes no son diferentes a mí. Ustedes no son diferentes a mí. Este... No, bueno, pero aquí justamente ya teniendo como un poco esto en perspectiva, por ejemplo, porque yo enseñé en mi TikTok una foto donde está Pokémon Platino y ese está en dos mil pesos. Un juego para tu 10. Pokémon Platino de Nintendo 3DS, así es. Sí, para Nintendo 3DS. A ver, la cagué. Es que al lado tenía el de Sol y Luna, pero el de Sol y Luna costaba mil ochocientos, que según yo no costaba en su momento eso. Pero dije, no, está más impresionante el de Platino. Y es el que quiero, Platino es el que quiero. Ajá, ese es el bueno. No quiero Diamante y Perla, quiero Platino porque pues ya trae todo el chisme. Ajá. Sí, ese es el bueno. Entonces aquí mi cosa es, basado en qué deberíamos decir cuánto vale un juego. Porque también recordemos que el precio estándar de la generación pasada eran sesenta dólares. Ajá. Pero los nuevos juegos ya están valiendo setenta dólares. Esa mamada que está haciendo PlayStation de que si quieres subir lo del Play 4 al 5 y te cobra diez dólares por la actualización, es porque no quieren devaluar el valor de... Porque si no... Todos lo comprarían en Play 4 y nada más harían el upgrade a 5 y nadie compraría los físicos de Play 5, ¿no? Sí, exacto. Pero ahí la idea sería... Ahí el problema es de que obviamente estarían devaluando los setenta dólares. Porque ya es un hecho. La nueva generación, los juegos AAA, van a tener un valor de setenta dólares. Por lo menos en lo que serían Xbox y PlayStation. Aunque Xbox ya no le preocupa tanto porque Xbox está... Game Pass. Pero ya la idea es de que ahorita la nueva generación va a costar setenta dólares. Sobre todo juegos que serían insignia, un juego AAA, ¿no? Estamos hablando de... Cuando salga el nuevo Final Fantasy, va a costar setenta dólares. Todos los juegos que sean exclusivos para PlayStation 5 ya van a estar costando setenta dólares. Que en México va a ser entre mil o mil seiscientos pesos, más o menos. Que ya es casi lo que están costando los juegos de Switch. Entonces, este... La verdad es que ahí es donde viene la pregunta. ¿Cuánto realmente vale un juego? Porque que las empresas nos digan que eso vale... Es muy su pedo, ¿no? Al final nosotros los que somos los que en teoría en el mundo del mercado libre... Nosotros votamos con esta cartera. Pero pues también lo cierto es que al tener una consola eres un mercado cautivo. En realidad no tienes opción. El campo ideal sería donde todas las consolas corren todos los juegos. Y en realidad tú puedes escoger cuál sería la mejor opción. Pero pues si ya te compraste un Switch, te chingas, ¿no? O sea, qué cool que quieres jugar este... Qué cool que no creas que Skyward Sword cuesta novecientos pesos. Este... Suerte buscando un Skyward Sword cuesta novecientos pesos. Entonces, ahí tenemos como cuánto deberían valer. Porque, por ejemplo, vale la pena siquiera, por ejemplo... Para qué me compré Deathloop día uno, que me costó mil cuatrocientos pesos. Al final terminó... Ahorita lo habría jugado al mismo tiempo que ahorita, o sea, nada. Y ahorita lo habría comprado como en ochocientos pesos, ¿no? Entonces, la idea es... Realmente creemos que eso valen. Y, por ejemplo, hay juegos que son chiquitos, ¿no? Que al final no sacan más horas de diversión. O tal vez son experiencias más compactas. Pero realmente sí lo valen, ¿no? Ya hablamos de Metroid Dread. Está... Los Indies, ¿no? Indies, que son más... Que son experiencias más cortas. Por ejemplo, Stray, que acaba de salir. El delgatito, justamente. Y ese juego que está durando como entre seis y ocho horas, ¿no? Sí, seis y ocho horas, pero cuestan... Cuesta seiscientos pesos, ¿no? Ya vino con un precio más moderado. Y si... Ah, es que dura muy poquito. Pero, pues, es como de... Pues, está bien. O sea, no todas las experiencias. Es muy como del estilo tipo... Este... No sé... Little Nightmares, por ejemplo. Ese tipo de cosas que hace Annapurna, por ejemplo. Cuando streameé Sayonara Wild Hearts. Este... Igual es un juego que es muy corto. O sea, lo terminé en un stream. El juego dura dos horas. Pero cada... Pero sí es como... Sí, te venden una idea. Y aún con la experiencia exacta. O sea, lo que estaba viendo ahorita con Gatito. Porque lo estuve viendo en stream con... Dark 3 Mind. Vayan a verlo a la morada. No, el domingo lo streameamos. Y el domingo lo streameamos también, así es. No mientas, no mientas. O sí. Ya veremos. Porque luego nada más aquí, este... Nos hypean. Mientras... Ajá. Nada más es hype, ¿verdad? No, sí me gustó. Pues yo dije, si no me vas a chingar. Como de la misma manera. Porque no me compré Shifu. Entonces... Exacto. Sí. Primero jugué a Shifu. Pero son unos juegos... ¿Qué Shifu tan...? No, ¿por qué, güey? Si ya no lo compré en el momento, me puedo tardar lo que quieran jugarlos. Es que ya le entré a Xenoblade Chronicles. Que también es eso. O sea, un juego vale mucho dinero si me tiene enganchado muchas horas. Claro. Es que es lo que va a pasar, ¿no? Al final de cuentas va a desaflojar tu dinero cuando ya estabas esperando algo mucho tiempo. Que es lo que nos va a pasar la semana que entra con Xenoblade 3. Claro. O por ejemplo, también está esta cosa con... No sé. Un ejemplo. Pokémon GO. ¿No? Que es un juego móvil. Pero el que yo le invierto mucho tiempo. Es un juego que yo estoy muy inmerso desde ya varios años. Y yo sí digo, bueno. Sí vale meterle 20 pesos cada día de la comunidad por el... Por las misiones. Por las misioncitas. 20 pesos nos vale. Es un viaje en metro. Síganos amigos en día de la comunidad. Stickers gratis. Parcundidos. CDMX. Ya, perdón. Y en su momento también evalué y dije. Pues sí, yo sí le metería 100 pesos para hacer el pase de Yoto. Bueno, igual 100, como 300 pesos. Pues porque es un juego que me han tenido enganchado varios años. Que creo que pocos juegos pueden decir que han hecho eso como Smash. Puede ser como Javi y darle dinero para un Pokémon rarísimo de esa temporada. O esperarte un año y conseguirlo gratis. Que esa es otra cosa. Otro día deberíamos hablar de cómo los juegos, este... Los juegos sobre todo los que son freemium. Como este... Fal... Es que no sé qué tanto habría... Tendríamos que estudiar un poquito más cómo lo hacen. Pero es como... ¿Cómo quieren aprovechar eso? Porque ahorita, por ejemplo, yo estoy... Ah, no más, ya me tengo que meter a Falgais porque quiero mis trajes de Godzilla. Porque si no se me van a ir, ¿no? Y es lo mismo. Estás diciendo que la semana que entra vuelve el stream de los cuatro jugando Falgais. ¿No sé? Ah... Nah, me cagan todos. Este... Dijo que sí. Ah, sí. Sí, vamos a hacerlo. Me compro el skin. Es lo único que le voy a invertir a Falgais, el traje de este. A menos que se ha quedado un traje de Shang-Chi. Si no, no voy a ver nada. Entonces, este... Shang-Chi, güey, los anillos. Yo quiero tener la cara de Tony Lunka, sí. Pero... Pero justamente aquí la cosa es como de... Yo creo que después de meterle... Porque, por ejemplo, no sé, salió un... ¿Qué es la cosa con los skins, no? Ya le invierto mucho tiempo a este juego. Tal vez sí vale la pena que le meta algún dinero. Porque al fin y al cabo, esos juegos son gratis y ocupan que tú... Que la gente le mete tanto dinero. Me caga que son juegos que también están pesados para abusar de las ballenas. Que es gente que ya saben que les va a meter un chingo de lana. Y que en ese sentido, por ejemplo, yo sí... Yo sí creo que la gente simplemente debería... Ahora sí que votar. Ese es el problema, ¿no? Realmente sirve organizar a la gente para que vote con... Es que va a estar muy difícil organizar a la gente con la cartera en temas de videojuegos. Porque el fanatismo termina ganando siempre. Ve Pokémon. Pokémon ha estado en una devolución de calidad tremenda. Y que te digan... Güey, no compres Scarlet y Purple el siguiente lanzamiento para que votemos todos con cartera. Y que nos den un Pokémon hecho y derecho. ¡No lo van a hacer! Los pinches fans están ya fantaseando con atrapar a su pinche esprigatito. Cerdo, ¿verdad? Ajá, el azulechón. Un pinche cerdo, ¿verdad, Javier? Olvida. Y tener a su furro mamado evolución 3. ¿Sabes dónde quiere ese cerdo? Aquí, güey. Aquí, en mi carpeta de tarjetas, güey. Aquí quiero ese cerdito, güey. Así que se puede votar con la cartera. ¿Están de acuerdo? O sea, no se puede organizar la gente cuando ya vivimos en un constante síndrome de Estocolmo. Sí, o sea... Inamovible. Por ejemplo, la gente odió proactivamente... Pues, güey, espada, ¿no? Les quitaron mecánicas, les quitaron pokémones. Yo siempre dije, me valía madres, pero por ejemplo, no más... Y la única persona que genuinamente tuvo los huevos para decir, no, lo voy a comprar es... Pues, sí, todos los demás lo compraron y les cagó. Y esa es la bronca, porque también son juegos que necesitan como estar en el Sideguides, ¿no? Porque si ya te perdiste la generación, ya vale madres, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el problema es de qué sirve, güey. La gente odió el concepto, todo lo que representaba Scooby y Espada, que es como de... Pasamos a una nueva generación, pero no hicimos nada. Las animaciones están horribles, no hay pokémones. El mundo abierto está mediocre. Y de todas maneras, es el juego más vendido de Pokémon. Exacto. No, espera. No es el juego más vendido de Pokémon, porque creo que el récord de ventas lo rompió el mediocre remake de Diamante Brillante. No, Diamante Brillante y Perla Reluciente rompieron récords de ventas. Creo que... No sé si vendieron ya más que Scooby y Espada. Creo que Hisui vendió más. No, y Hisui también luego regresó. Y es un juego que igual la gente... Es la primera vez que llevaron al límite mi... El juego, el gameplay, lo amo. Pero el juego está horrible. Me llegaron al límite. O sea, nunca había dicho tanto en mi vida. Está culero, pero me gusta. Y ese es el problema. Porque Pokémon nunca va a parar. No va a parar porque a ellos no les interesa el juego. Es un momento que también FIFA no paró anualmente porque generaba la lana. No va a parar. Aparentemente van a sacar otro FIFA 2023. Y es como, ¿pero qué no ya se ven divorciados? Sí. O sea, yo estoy esperando... Sí, pero nos gusta el dinero. Sí, pero nos gusta el dinero. Entonces, ahí es la cosa, ¿no? O sea, que igual, o sea, yo creo que no fue... La gente nunca votó con sus carteras con FIFA. No, mira. O sea, la gente... Ajá. A ver... No, sigo hablando, sigo hablando. No, no, hay que ya. Ok, ok. El más vendido de Pokémon... Tuve que investigar ese dato. Por lo menos estas estadísticas son de marzo de 2022. Ajá. Rojo, azul y verde de Game Boy con 31.38 millones. Seguido de Sword and Shield. Sword and Shield. O sea, pero estamos hablando de que el rojo, verde y azul han estado... Estuvo en una consola ultra popular que es el Game Boy. El Game Boy. Y aparte tienen como décadas de... Y que fue el turbo más barato comprar en su momento rojo, verde y azul. Pero por eso, en segundo lugar, de todos los juegos, Sword and Shield con 24 millones, seguido con Gold y Silver de 23 millones. Ok. Diamante y Perla de 10 con 17 millones. X y Y con 16. Son and Moon con 16.28. Rubí Zafiro originales con 16.22. Mucha agua. Black and White con 15.64. Y hasta ahí está Brillante, Diamante y Perla reduciente con 14.65. Sí, según yo no había vendido tanto porque, por ejemplo, ahí gente como yo, ahí dijo no. No, amigo. Pero sabes que, bueno, pero lo que sí es que está rompido récords de venta en el Switch. Y Leyendas Arceus está casi hasta abajo con 12.64. Qué horror, porque sinceramente creo que Leyendas Arceus es un juego mucho mejor. El problema es que, como todos los juegos ahorita Pokémon, y va a pasar, no sé, ni me voy a hacer la ilusión. Es que yo creo que ahí la cagaron canibalizándose entre Diamante y Perla y Hisui. Sí, porque la gente era como, oye, güey, no mames. Y lo originalmente era otra generación después, ¿eh? Y Cell diciendo, lo peor es que Cell dice, me voy a esperar a la siguiente generación, que es la de verdad, y es como tú, tú hubieras jugado Arceus. Arceus es el... Pero es que Cell no quiere el juego por la aventura. No, él quiere el competitivo, o sea, él es nuestro competitivo en serio. O sea, Javi es competitivo en Smash, Cell es competitivo en todo. Pero podemos competir con tarjetas. Javier, no. Ustedes tienen que aprender a jugar tarjetas conmigo. Hoy, Javi, me fui a echar una... Bueno, hoy, bueno. El jueves pasado, me fui a echar una pestañita a la hora del trabajo, porque me sentía destruido. Y con el teléfono, y dije, voy a buscar cómo se juega Pokémon. No. En ese momento sonó mi compu, entonces tuve que venir y ya lo dejé en el tintero, pero... Sí, sí, ya. Ahí está la intención. Ya está el... Ajá. No. Es que yo les he enseñado, lo padre son los videos de abrir cartas. Pero bueno, ese es el punto, o sea, nada más para no irnos. Este Pokémon, Pokémon no le interesan los juegos, pero aún así los juegos van a seguir teniendo todo su loop, ya todo esto. Y siguen valiendo como juegos triple A de Nintendo. O sea, es un juego triple A de Nintendo que va a vender un montón. Sí deberían de cambiar un poquito de política. Y es que el pedo, el pedo es eso. Es que no es nuestra culpa. Los tenemos en un punto de arrogancia, porque cueste lo que cueste y lo van a vender. Y, o sea, la buena onda sería, oiga, Nintendo sería capaz de bajar sus juegos a 700 varos. Ok, va. El pedo es de que si lo bajan o no lo bajan, van a vender exactamente lo mismo. Es que es eso, ¿por qué tendrías que preocuparte? A ver, me gustaría ver... Mario, ¿de casualidad tendrás el número de ventas de Core War 4? Y vamos a compararlos con alguna de Pokémon. Vamos, si Core War fuera un Pokémon, ¿en dónde quedaría en el ranking? En el ranking of kings. En el ranking of kings. Considerando que el Play 4 es una consola ultra popular. Que venció muchas consolas de Nintendo. Y también, regresando a lo de los precios, volviendo a que mucha gente de PC se escuda diciendo, Ah, pues ya PlayStation ya ni tienes exclusivos. Ya todos están llegando acá. Pero están llegando full price. Spider-Man y God of War llegaron como en 800, 900 varos. Siendo que en Play ya están en 300 varos. ¿Qué es esa otra cosa? Y es digital, es una compra digital. Antes de que Mario nos dé el dato, también aquí hay una cosa. Cuando llegó Steam y llega con el concepto de puedes tener juegos de manera original. O sea, puedes tener juego de un precio ultra barato. También ellos rompen en cierto mundo el precepto de cuánto debería costar un juego. Porque ahí es la cosa de que... La verdad es que gracias a Steam está el precepto de un juego indie. No debería valer más de 300 pesos. Sí. Y eso porque está muy chido. O sea, la gente no está dispuesta a pagar eso. Y la gente está esperando para comprar juegos viejos a precio casi... Bueno, no sé, casi regalado. Porque igual, ahí es la cosa. O sea, ¿tú crees que Metal Gear vale 300 pesos nada más? O sea, la experiencia que es jugar Metal Gear solo vale 300 pesos. O tal vez ese tipo de... Porque también el hecho de que ya esté viejo sí significa que debería valer todavía menos. O sea, esas son como cosas interesantes, ¿no? O sea, está mejor. Sí está mucho mejor que esté democráticamente más abajo. Pero es que en ese caso nos rompe todo el compás porque toda la industria se mueve por donde quiero. O sea, Nintendo dice, no, todos mis juegos van a costar un chingo por los tiempos de los tiempos a men. Y PlayStation dice, no, debería... Bueno, Fox dice, no, deben de costar una suscripción a Netflix. Porque gracias... Porque aquí es donde viene la cosa. Tú puedes comprar todos tus juegos en Steam. Y algún día Steam va a quitarte todos tus juegos que tienes en tu biblioteca de Steam. Algún día se van a pagar esos servidores y no vas a poder tomar ni una acción legal al respecto. Algún día se va a ir eso. Y ahí está el costo de que sean tan económicos, ¿no? Algún día tus juegos ya no van a estar en la biblioteca de Game Pass y no vas a poder hacer nada al respecto. Y aún así eso no justifica empresas como PlayStation o Nintendo de seguir comprándote precios para el mercado. Ya son absurdos. Pero que al final, como dices, la gente lo sigue comprando. O sea, ¿qué importa que nuestras opiniones de Skyward Sword... Si Skyward Sword vende, ¿qué importa? Y eso, o sea, también Skyward Sword... Ahorita acabas de decir que está en mil varos. Checa cuánto está el mismo Skyward Sword de Wii. Esa madre está en mil quinientos, dos mil varos. Es una versión inferior. Exacto. Es una versión inferior. Exacto. Jugarlo más puteado sale más caro que jugarlo en la actualidad. Skyward Sword de Wii, por ejemplo. Sí, entonces ahí viene... Mario, ¿cuánto...? Danos el dato duro. La dura. La dure. 19.5 millones. Si estuviera en el ranking de Pokémon que viste... Le ganaría... No le ganaría. Le ganan verde, rojo, azul, espada, escudo y oro y plan. O sea, que ganarían como en cuarto lugar del más vendido. Pero es como el juego... Vendió mucho, pero era el juego sensación de... Ese fue el juego de la consola. Es el juego mejor vendido de PlayStation 4, seguido por PlayStation 4, con 16 millones. Spider-Man tuvo 13 millones. The Last of Us Parte 2, solo 10. Horizon 10. Veo, o sea, es que son esos, son números... Y son juegos que salieron casi en los últimos dos años de vida de la consola. Bueno... ¿Y que sin pedos? La consola sigue viva, pero... Sí. Ah, bueno, así... Kingdom Hearts 3, güey. Solo vendió un millón. ¿Cuál? Era lo más esperado. Kingdom Hearts 3. Un millón, güey. Imagínate, estaba esperando un juego por tantos años y que al final fue a cosa de... Te daban a comprar. Sí, no, es que también... Dicen que está culero, ¿no? Sí, es que es eso también, o sea... Es que lo jopean mucho. También es una franquicia que ya, o sea, es su propia enemiga. Y también tarda es un chingo en sacar un 3. O sea, creo que fueron más de 10 años, Mario, si no me equivoco. Desde Kingdom Hearts 2 al Kingdom Hearts 3. Y además lo ticearon años antes de que se lanzara oficialmente. Ahorita que ticearon el Kingdom Hearts 4, va a tardar otros 5 años en que salga. El 2 salió en el 2005. Ve nomás. No, ve nomás. 15 años de... Y desde el 2 ya decía algo como... Kingdom Hearts 3. Y había un super teaser y todo. Y era como de... Y 15 años después, Kingdom Hearts 3. Estás así, chica, tu madre. Sí, parece que estaban esperando que salieran más películas de Disney para meterlas, güey. Sí. No mames, en la siguiente... Va a estar Lightyear en Kingdom Hearts 4. Es que es eso, güey. Va a estar Lightyear, va a estar Red, güey. Va a estar... Uff. ¿Torne en Red? Sí. No mames, güey, ya están a nada. Te volvieras, mapachito. Ya puede estar Marvel, güey. Ya puede estar Marvel y Star Wars, güey. Ya puede estar Marvel y Star Wars, güey. Seguro sí lo van a estar, ¿eh? Star Wars. Se hace algo así a este hecho. La neta... Pero yo creo que el pedo es de que hay como que... Yo creo que la bronca de Kingdom Hearts es que está difícil... Está tan difícil enterarle que ese es un embudo, güey. O sea, los que te compraron... Ese millón que compró el 3, solo 900 mil van a regresar. Porque ni siquiera hay manera de decir... Le voy a entrar, pero nada más a los principales. No, no se puede. Debo aclarar que vendió 6.7 millones, pero porque Kingdom Hearts 3 salió en muchas consolas. No solamente en Play 4, pero en Play 4 solo vendió un millón. Ah, ok. En las consolas ya vendió los otros. Lo demás lo vendió en Switch en la nube, seguro. Seguro, seguro. Seguro, porque aparte los de Switch compramos pendejadas. Es como de, ah, huevo, ya puedo comprar. Ya puedo jugar Nero Automata en plastilina a huevo. Sí, va a estar bien bonito. De Yorha Edition. Vamos a leer los comentarios, amigos. De el video de la semana pasada. Por fin. Chavos. Gemen sus Game Planets. Gemen Amazon. Obtengan sus juegos gratis y emulen. Alguien me regañó en el TikTok porque dije que... Sí, vi por andar promoviendo actividades ilícitas. Así te puse. Mira, güey, al final de todo es... Que también que se quede como moraleja de aquí. Si una compañía... Mira, te voy a decir la neta. O sea, te voy a decir por qué el vato se enojó un chingo. Porque no sabe emular. Porque no sabe emular. No, es como la escena de The Office que es como de... No, es que estemos enojados por la emulación. Es que estamos enojados porque no sabemos hacerlo. ¿Cómo hacemos? Sí, no es porque no sabemos. Es que la verdad no sabemos. No sabemos. Somos personas honestas y no sabemos cómo hacerlo. Ajá, exacto. Nada más como moraleja final. Recuerden, chavos, las empresas no nos deben nada. Y por ende, nosotros no les debemos absolutamente nada a ellas. Y amigos, no se desvivan por una puta empresa. No defiendan malas decisiones solo porque se compraron el Switch. Pueden tener el Switch y disfrutar de sus juegos y al mismo tiempo admitir que Nintendo se mama. De la misma manera que puedes tener un PlayStation y un Xbox y decir, oye, tal vez esto no está chido, ¿eh? Entonces, nadie se debe nada. Ustedes nada más les compraron un producto y ellos se lo dan. Y del mismo modo, si las empresas les dan... Si hay juegos viejos que no hay manera de comprar, emulenlos, güey. Porque no pueden estar dependiendo de depredadores, coleccionistas que deciden que ahora... Que ahora un juego de hace 100 años cuesta 3 millones de pesos. Cuesta 3 millones de pesos, güey, ni nada de eso. Al chile, emulenlos, güey, ¿qué importa? Y además, esos dineros ya no van a dar a manos de los creadores. Sí, sí, no. Bueno, que ese es otro tema. Ese es otro tema y yo creo que por eso hay que dejarlo ahí pausado. Yo nada más quería decir... Amigos, ya que se llegaron hasta aquí, nos sean gachos, denle un like. Dejen un comentario. Ahorita se piden mucho porque nos sirven mucho. Puede ser que en un futuro ya todos estos estén cayendo orgánicos. Ojalá eso pase y ya no los vamos a estar molestando. Pero por ahora, amigos, por favor, es gratis. Pasen el curso así y denle click, así, like. Y un comentario, aunque sea ahí... No, fifi, fifi, no. Porque me van a hacer caso y van a poner eso. Un algo bonito, un comentario. Si consigan con el canal, están haciendo bien. Al chile me cagan. Algo así. Los exhortos. Y nos va a ayudar un montón y los vamos a querer más que ayer. Banana, Bicho, ya saben, Javi, Lash, Seal también, nosotros, Paolo, háganlo. Martínez. Paolo, todos los amamos. Comentarios. Martínez, Sorianita, Gorra. Bueno, la Biblia que nos escribió Paolo, los 60 comentarios de Martín. Nos extrañó, nos extrañó. Dice, Dalia Lobera, bueno, tenemos la aprobación, tenemos una aprobación. Martín Ansaldo dice, ¿dónde empieza su... Por los que sean contextuales, porque si te pone como de... Porque si hay unos... Ajá, hay unos donde no va a haber manera de que nos acordemos. A menos que le haya contestado, entonces ahí va a haber contexto. Dice Martín. Posdata, si estás bien guapo, Javier López Isabel. Creo que tú eres Javier López Isabel, ¿verdad? Isabel no es Chabelo. Te decía a ti, David, yo que tú escribía para ver qué pedo te me viniera. Ya escribimos, ya escribimos. Ya está preocupado, yo creo que él también se lo compró, él sí le llegó. Yo estoy baneado. No, porque en un movie nos hubiera dicho que ya lo... Que ya le llegó. Yo estoy baneado. Ajá, yo también escribí. Yo estoy baneado. Jamás había cerrado tan rápido la repetición de los telechopies. La cosa es que justamente tengo chivas que me gustan. Es bien raro que tenga algo por especulero. Ajá, o sea, como comprar algo que ni te gusta, pero que sabes que después va a valer más. O sea, todo lo que ha comprado es porque le gusta y nada más compra una copia. Es por eso que me odia, porque él cree que lo hago por especulero. Pero no, porque no pienso vender mis cartas. Son mías. Con la historia de Logan Paul que se echó, Javier, dices, es la primera vez que le hago Rage Quick. ¡Guau! Porque justo el momento que nos puso es como el momento en el que le dije que la gente compraba fracción. O sea, como que todo el consenso. No, no, no. Lo que le emputó fue que dedicáramos 30, 40 minutos del show a hablar de Logan Paul. No, güey, eso estuvo bien vergas, güey, la neta. Y, perdón, esos fueron los primeros 40 minutos que le vamos a dedicar a este tema porque yo no me voy a callar. A mí no me van a callar. A mí nadie me va a callar. Dice Javier, es el Magdón, es de los Pushkinskaya. El Chupersoja. El Chupersoja. Mientras hablaba de especulación de tarjetas. Bueno, este, Lach nos dice Florence Terran. Se mamó, se mamó. La amo. Pues es mi güey. Solo Blink dice, lo siento David, no puedo comprar tu preciado juego. Ya viene mi cumpleaños, el 9 de agosto y Dragon Ball Super Heroes se va a estrenar el 18 del mes. Así es. Cierto. Estoy ahorrando para comprarme combo vaso y todo el paquete. En Cinépolis. En Cinépolis. Eso, nice. Este, todas las cosas que vende Dragon Ball. En Cinépolis va a haber el Superdance, no sé. Qué bonito. O sea, sí puso que en Cinépolis o él nada más puso el plugin. No, ya le estoy diciendo que lo compre en Cinépolis. Martínez, chismecito mañanero en el trabajo. Amo, sí, Martínez. Saludos, Vicky. Martínez estuvo a punto de mandarle ese mensaje. Que ya no se fue muy bien. Ah, ya, ya, ya. Y bueno, Lach dice, esta semana en Filomenaire, ya quiero que nos platique de su mollo. Yo fui. Porque dijo que quería hablar del rabbit hole. Javi dijo que quería hablar del rabbit hole. ¿Cuántas veces me puedo emburear en el mismo show? Y por último, Paolo nos echa una biblia. Y sin comas. Y sin comas. Sí puso una coma al final donde debería de haber un punto final. Me urge contarles esta anécdota que me pasó en todo. Mira, te va a leer nada más porque te urge. Por favor, leanla en el podcast. Necesito que lo escuchen y reaccionen. Fin del comentario. Se nos acabó todo. Muchas gracias a todos. Ya, deja a Paulito. Ya, deja a Paulito. Fuimos al cine mi mamá, mi padre y yo. Y enfrente había un niño que parecía de nueve años ruidoso. Y en media película se pedorrea. Eras tú, Paolo. Se pedorrea el morro. Tú dirías mínimo en una escena de acción. No se escuchan tanto sus pedos. Pero no. Es la acción más silenciosa o más callada. Y a veces, los tres ya mencionados, nos hacemos bromas, pedorras. Y se escuchó justo al lado el pedo del vato. Y fue el primer pedo que yo había escuchado de él. Mi papá y yo lo habíamos escuchado. Híjole, es que leerlo es un logro. De hecho, lo acabas de leer y que aquí sale el logro en la pantalla como de PlayStation. Lo había escuchado anteriormente. Te vamos a hacer una animación, Paolo, del logro. Yo creyendo que eran de ellos. Dicen en voz un poco alta. Porque yo creí que eran ellos. Y lo hice para causarles pena. Y no lo volvieran a hacer. Pero mi mamá en corto me tapó la boca y junto a ella, con ella, mi papá se empezó a reír. Mi mamá diciéndome que era el niño que estaba enfrente. Rompí en risa mis hermanos. Cuando me vean mis papás y a mí nos da risa. Nos da un toque de risa que no se nos quita en diez minutos. Güey. Y en plena risada. Estaba la escena de tristeza de Thor. Que no la voy a mencionar por spoilers. Pero nosotros no podíamos parar de ver risa. Y la risa se escuchaba en todo el cine. Porque la escena de Cinemax. Digo Cinépolis. Era chiquita. Digo Cinemax porque sí. Cinemax todavía es chiquita. También se escuchaban los perros del niño. Y me da risa. Porque vamos. Me decía cállate. Y no podía decírmelo bien. Porque también ella se estaba haciendo de la risa. Que me duramos diez minutos riéndonos. En pleno cine. En plena película. Y todos nos escuchaban. Y no se podía reír. Más bien hasta que quería salir. De la sala. Para poder reírme bien. Y creo que la familia del niño. Nos odió. Hicieron como que nada pasó. Y al final terminamos de ver la película. El fin. Y mi pregunta es. Hay una pregunta. ¿Qué les pareció el video que le dediqué a Javi? El sueño. El sueño. Todo eso nos llevó a. ¿Qué les pareció el video? Javi. Ese fue un gran crechendo. Ese fue un gran crechendo. Está bien. Porque es una historia de viejos pedorros. Que termina con un viejo pedorro. No. La verdad es que. Apenas me enteré. Espera. Entonces. Ay. Valencor del mensaje. Apenas me enteré que era. Fue el cumpleaños. Ahora estoy trabajando en un video. Para que lo comenten. Celo. Pensado. La verdad. La verdad. Estuvo muy dulce. De parte de Pablo. Hice un video así como yo. Yo dije. Wow. Si estaba muy gordo yo. Cuando me decía. Dijo. Wow. Pero ya me estoy poniendo bien papi. Uf. Este. Entonces la verdad. Este. No. La verdad. Se me hizo muy padre. Porque yo creo. Yo le dije. Yo creo que es algún sentimiento que tenemos acá. Pues todos hacemos un canal muy chiquito. O sea. La verdad. Todos hacemos un canal muy chiquito. Pero. El hecho que haya gente que disfrute. A ese nivel. Nuestro. Nuestro contenido. Y que nos esté viendo de manera religiosa. Que vamos a hacer una animación. Paolo. Aquí con el logro de los canal. Y que dediquen su tiempo. Y que dediquen su tiempo. En la neta. Mis papás me dedican tanto tiempo a mí. Mis papás nunca me dedican tanto tiempo. Y es como de. Wow. Qué chido. Yo lo vi. Es muy bonito. Que agarraran tus mejores momentos. Yo no lo he visto. Amigo. Yo no lo he visto. Lalo. Te lo pasamos. Lo puse en mi stream. No sé a dónde esté. La verdad. Javier lo tiene. Yo lo tengo. Lo te lo paso. Ahí para que lo veas. Pero sí estuvo muy padre. Yo me siento muy halagado. Y la verdad. Yo sí me sentí muy feliz. La verdad. Muchas gracias. A todos. Todos los que nos ven. Porque la verdad. Yo me acuerdo. Cuando llegaste. No mames. Tuve 20 vistas. Y es como de. No mames. Porque para mí. Un salón de clases. Está viendo mis tops. Que están muy cringe ahorita. Pero es como de. Wow. Qué chido. ¿No? Y la verdad. Todavía decimos. Ay bueno. A veces el show llega a 100. Y todo eso. Pero miren. Si algo he aprendido de hacer todo esto. Es de que. Ah la verga. Tal vez nunca crezcamos muy grande. Pero el hecho de saber que. A un grupo de personas. Ya. Este. Le gusta lo que hacemos. Y nos ven. El hecho de que. Vengan las mañanas. Y digan. Ay pues vamos a poner el crisi. En estos pendejos. Eso ya. Eso ya es chido. Y hay que trabajar por ese tipo de cosas. La verdad. Es de que. Los apreciamos mucho. Y apreciaremos más. Que nos dejen sus donaciones. Aquí. Y con eso nos vamos chavos. Ahí está. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Paolo. La verdad. Te queremos mucho. Muchas gracias a todos. No olviden darle like. Suscribir. Y. Gracias por acompañarnos este sábado. En el aniversario. De ese nuevo. Del stream de aniversario. Me encanta. ¿Sabes cuál es mi parte favorita? Cuando Martín llegó. Y nos empezó a mandar sub. Saludos a mi amigo. ¡Wow! Cuando este. Nos dio un chingo. De bits. Y de donaciones. O sea. Para que pisteáramos más. Ya vamos a poder comprar el VR. De PlayStation. Vamos a usarlo. No. No. Todo el dinero. Que nos dio este Martín. Para tarjetas de Pokémon. No. 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 Se va a usar para un Nintendo Switch. OLED. De Splatoon. No. No. Se va a usar para que. Mario se vaya de vacaciones. Ya. Ya nos fuimos. ¿Verdad? Sí. Pues vamos a ver. Siguiente. Se nos lleven. Tal vez. Y solo. Tal vez. Javier. No cierre. Bye. No cierre que. No cierre el show. Bye. Bye. Y yo no cierre las patas. Por favor. El hoyo. El hoyo. El hoyo. El mío. Oeo. Mijo. Mijo. Gracias.